Siendo la 10 y 40, se va a iniciar en su misma sesión dinámica del 10 de julio del 2019, con la presencia de 14.13 días, señores de los estantes. Vamos a invitar a la consejera de Janes a estar en la Proyección Nacional, y le pido todo por favor. Siendo la 10 y 40, se va a iniciar en la Proyección Nacional. Y le pido todo por favor. Gracias. 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 Gracias, señora Presidente. Buen día, buen día Ediles, buen día comunidad, empleados. Bueno, me adhiero obviamente al saludo del cumpleaños de la concejal compañera de bloque Silvina Fadel, también del secretario de prensa ya del consejo del señor Gianelli, que es amigo y cliente también. Bueno, queríamos recordar que el 8 de octubre se conmemoró un nuevo aniversario del nacimiento del general Juan Domingo Perón. Se celebró el 124 aniversario del nacimiento de Juan Domingo Perón, militar político que cambió la historia y fue tres veces presidente de la Argentina. Como todos los años, hay que recordar al líder del movimiento justicialista que llevó a los obreros al poder. Perón irrumpió en la vida política argentina y con su estilo, en pronta, cambió para siempre la vida de los trabajadores y de los más humildes en el país. La trayectoria de Juan Domingo Perón se caracterizó por implementar programas sociales reivindicativos, especialmente con los trabajadores. Las políticas bienestaristas de su gobierno le valieron el afecto y la simpatía de los argentinos, quienes le apoyaron durante su vida política. Entre su legado, destaca la reforma a la Constitución Nacional de 1949, en la que se incorporaron derechos y reivindicaciones sociales, como el derecho al voto femenino. Argentina pasó de una carencia absoluta de derechos de trabajo a una sociedad justa y solidaria, en la que se reconocían los derechos de los obreros. Los derechos de la ancianidad, los convenios colectivos de trabajo, la ley de previsión social, la ley de accidentes de trabajo y la de vivienda obrera, son algunos de los logros de Juan Domingo Perón para el beneficio del pueblo. El 12 de octubre se conmemora el Día de la Diversidad Cultural, se conmemora el Día de la Raza en todos los países hispanos americanos, donde se recordaba en esa fecha la llegada de la expedición liderada por Colón al continente americano. El uso de la palabra raza fue descartado por ser un término de discriminación racial, ya que residía en asociar determinadas características físicas y culturales. La fecha se resignifica para recordar, celebrar y trabajar por el bienestar de todas las culturas. Es un día de reflexión y diálogo intercultural acerca de los derechos humanos de los pueblos originarios, para construir entre todos una sociedad más justa, como lo marca la Constitución Nacional en su articulado, sobre la igualdad de las personas. Solo conociendo nuestro pasado y comprendiendo nuestro presente, podremos construir el futuro. Muchas gracias, concejal. ¿Alguna solicitud de palabra? Concejal Gaitán. Muchas gracias, señora Presidenta. La verdad que, si bien no es un homenaje, y la verdad que fueron tan rápidos los acontecimientos que nos permitió a todos, por lo menos a los que integramos el bloque de Paraná de pie y demás, el resto de los concejales son amigos, y los muchachos del Frente para la Victoria y de una, seguramente van a coincidir con esto. Si bien no es específicamente un homenaje, pero quiero repudiar enérgicamente la situación que vivió el Intendente de la Ciudad con respecto a algo que es de conocimiento público. No me quiero extender, porque ya se ha hablado demasiado de esto, pero desde aquí sabemos que está en franca recuperación, así que le deseamos una pronta recuperación, pero vuelvo a repetir, repudiar en la política la violencia, porque seguramente con errores, con defectos, con todo lo que hacemos de la política nuestra vida, debemos hacerlo en paz, en orden, y por supuesto sin este tipo de cosas que empañan cualquier tipo de situación, porque llegan a lo que está viviendo hoy un repudio popular, a pesar, debo reconocerlo también, de muchas situaciones que hay desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, pero esto que vivió el Intendente me da a pensar que si entre todos ponemos un poquito de raciocinio, podemos evitarlo. Muchas gracias. Concejal Ríos tiene la palabra. Sí, señora Presidenta. Después de haber escuchado las palabras del concejal Gaitán, ratificar lo que hemos hecho público cuando ocurriera este lamentable acontecimiento desde el Frente para la Victoria, donde no solo repudiábamos la violencia, como la hemos hecho en otros casos similares, donde la violencia ha sido la metodología recurrente de algunos sectores, la hemos hecho pública. En ese mismo día nos solidarizamos con el Intendente, repudiando la violencia y fundamentalmente bregando por el diálogo como forma de resolución de los conflictos. En ese sentido, queremos también adherir a lo que planteaba el concejal Gaitán, pero ratificar que ya lo hicimos en su momento oportuno porque creíamos necesario, en un momento tal vez muy difícil que se vive en la Municipalidad de Paraná, creíamos que aportar desde el espacio nuestro a la racionabilidad y fundamentalmente a erradicar la violencia y construir los consensos y el diálogo para fortalecer la institución municipal. También, señora Presidenta, adherir al homenaje que realizara el concejal Díaz con respecto al recordatorio del nacimiento de uno de los hombres más importantes de la vida política e institucional de nuestro país, que marcó a fuego lo que ha sido la historia de la militancia social, gremial, fundamentalmente de reivindicación histórica del movimiento obrero y del pueblo en su conjunto, que es Juan Domingo Perón. Creo que a 124 años de su natalicio, su ideario político sigue vigente, su compromiso militante sigue alentando a quienes abrazamos la causa nacional y fundamentalmente a quienes creemos en la militancia política para transformar la realidad y construir, como decía el General Perón, la grandeza, la paz y la felicidad del pueblo. Y también recordar, señora Presidenta, que un 9 de octubre, pero del año 1967, era asesinado en Bolivia el comandante Ernesto Che Guevara. Otro ejemplo de coherencia política y de militancia social y comprometida, y quienes también coincidimos en la necesidad de entablar por lo menos una militancia comprometida en una lucha de liberación nacional y social de los pueblos oprimidos, reconocemos la figura del comandante Guevara también un emblema de esa lucha por la liberación, pero fundamentalmente de esa entrega apasionada que lo llevó a entregar la vida para construir una sociedad más justa y solidaria. Por eso recordar que un 9 de octubre muere asesinado por mercenarios bolivianos al servicio del imperialismo estadounidense, el comandante Guevara en Liguera en Bolivia. Y también creo que es importante esto de este cambio, por lo menos no sólo de denominación entre la conmemoración de la diversidad cultural y del Día de la Raza, creo que es importante, es una deuda pendiente que tenemos desde los Estados fundamentalmente ese compromiso con los pueblos originarios de reivindicación histórica y que no debe quedar solamente en el recordatorio una vez al año, sino que tiene que ser una práctica cotidiana por aquellos que fueron despojados de su propia tierra, por aquellos que hoy son patrias en su propia tierra que no pueden construir ni realizarse en una tierra que les era común y que tal vez la cuidaban y la compartían mucho más de lo que han hecho los que se denominan pueblos civilizados. Por eso el recordatorio y el compromiso permanente por esa reivindicación histórica con los pueblos originarios. Nada más, señora Presidenta. Muchas gracias, concejal. El concejal Fadel tiene la palabra. Gracias, Presidente. Buenos días. Bueno, adhiriendo a las palabras del concejal Gaitán, también desde este bloque repudiamos la violencia que sufrió el señor Intendente. También en su momento nosotros, tanto el concejal Díaz como yo, repudiamos en su momento la violencia. Queremos vivir en una ciudad en paz, con todas las diferencias que podamos tener, pero en paz. Y le deseamos una pronta recuperación al señor Intendente. Consejal González tiene la palabra. Sí, señora Presidenta. En principio, en nombre del Intendente, queremos agradecer todas las muestras de adhesión y de rechazo, digamos, a esta forma de peticionar o reclamar o disentir que tuvo en su figura un aplicativo, digamos. Deseamos que esta instancia no tenga repetición en ningún espacio de ningún sector. Naturalizar la violencia sería un pecado que pagaríamos realmente todos muy caro. Así que abogamos porque trabajemos por la educación, que es la única ametralladora sin balas que cambia la vida de los pueblos para poder mejorar nuestras condiciones culturales, educativas, económicas y todas las formas de inclusión que creamos que acerquen a un ser humano a otro. Y también adherir a lo que el Consejal Ríos hablaba de la diversidad cultural, dado que el 12 de octubre, obviamente, se dio esa fecha en la que nos obliga a pensar en términos de nuestros pueblos originarios de América Latina y que en definitiva son los que formaron parte del ser nacional y latinoamericano que hoy tenemos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, no hay más solicitudes de palabras. Por ahí lo único que me gustaría destacar es que el domingo, si Dios quiere, se va a hacer el debate presidencial en una elección muy importante y celebrar como acto democrático la participación de todos los candidatos y que sea en paz, sea en la ciudad de Santa Fe. Así que, bueno, ojalá, quizás nos quedó la posibilidad de haber declarado este evento como lo que es, un acto de la democracia tan importante. Así que espero que los veamos y después todos podamos compartir como ciudadanos las mejores elecciones que tomen de acuerdo a sus decisiones e ideas. Vamos a pasar al temario de sesiones, el cual va a ser leído desde la Secretaría. Temario de la decimoquinta sesión ordinaria del día de la fecha, 10 de octubre de 2019. Primero, tratamiento de actas de sesión anteriores. Dos, comunicación oficiales. Tres, despacho de comisiones. Cuarto, proyecto presentado. Quinto, proyecto de ordenanza para tratamiento según artículos 64 y 65 del reglamento interno del HCD con prórroga adicional vencida de 30 días otorgada por sesión. Seis, proyectos archivados con plazo vencido de 60 días. Séptimo, tratamiento de los órdenes del día. Tratamiento de actas de sesión ordinaria número 11º, 12º y 13º. Consejal Llanes tiene la palabra. Gracias, señora Presidente. Para emocionar, omisión de lectura y aprobación de actas. Acompaña la omisión de lectura. La concejal Salazar, la concejal Gaines, se pone en consideración del cuerpo y se aprueba la omisión de lectura y aprobación de sendas actas, de las tres actas, 11, 12 y 13. Comunicaciones oficiales. Consejal Fadel tiene la palabra. Gracias, Presidente. Para emocionar la omisión de lectura, solo mención numérica. Acompaña la omisión. La moción, concejal Díaz, concejal Berto, si se pone en consideración del cuerpo, se aprueba por unanimidad. Ordenanza promulgada número 9.852, 9.853, 9.854, 9.855, 9.856, 9.857, 9.858, 9.859, 9.860, 9.861, 9.862, 9.863, 9.864, 9.865 y 9.866. Bueno, no pasan todos archivos. Expediente HCD número 742 barra 2019, DPF 25. Don Adío Pablo, defensor adjunto, remite informe anual número 16 de la Defensoría del Pueblo, periodo septiembre 2018-2019. El expediente queda reservado a la Secretaría, no solo a disposición de ustedes, sino que quería aprovechar la oportunidad para que quede también a disposición de todos los postulantes y los ciudadanos que quieran chequear a los fines de presentar sus proyectos, y ya aprovecho que esto es un acto público, presentar sus proyectos o que quieran preparar para las entrevistas, saber hasta dónde o qué se hizo en el año anterior con relación a la Defensoría. Así que queda a disposición, es enorme, así que no se puede digitalizar, o sea, podríamos escanearlo, si lo piden, se los vamos a proveer. ¿Sí? Muchas gracias. Expediente HCD número 743 barra 2019, AFIM remite resolución ejecutiva número 62 barra 19 y anexos de la AFIM referente a actualización correspondiente a la Tasa General Inmobiliaria 2019. Pasa haciendo el presupuesto, tiene la palabra el concejal Ríos. Sí, señora Presidenta, tal cual lo advertíamos en la sesión anterior cuando tratábamos el proyecto de moratoria, y cuando realmente explicábamos cuáles eran los motivos de nuestro acompañamiento a este proyecto que tenía que ver con entender y aportar desde la oposición a la resolución de la grave situación económica que atraviesa el municipio de la ciudad de Paraná. Lo hacíamos en aquel sentido y también planteábamos porque temíamos que esto iba a suceder, que tenía que ver con recurrir a una herramienta que uno no desconoce, la legalidad, pero sí podemos cuestionar la legitimidad que tiene que ver con la readecuación, en este caso, de la Tasa General Inmobiliaria a través de un decreto del Presidente Municipal para el quinto y el sexto periodo de vencimiento. Nosotros entendemos, señora Presidenta, que hay una situación económica de suma gravedad en lo que es el Estado Municipal, producto de una desacertada política económica que ha llevado al endeudamiento, que ha llegado precisamente a complicar y comprometer las finanzas públicas, inclusive llegar a comprometer lo que nosotros decíamos hace ya por el mes de junio, los compromisos estrictamente salariales, la continuidad del plan de obra que prácticamente está paralizada con un informe hecho por el responsable del área, el ingeniero Ramos, que nos habla de hoy de una deuda de cerca de 300 millones de pesos por la paralización de obra. En ese mismo sentido, con solo escuchar, con solo escuchar, señora Presidenta... Consejal Ríos, disculpe que le interrumpa, lo que usted está diciendo es sumamente importante, tenemos un problema de audio, si ustedes quieren, podemos hacer un show, continuamos y queda en el acta, o podemos hacer un cuarto intermedio para que después pueda quedar grabada su alocución. Bueno, como ustedes desean, no quiero cortar en un tema tan importante que justo no tenga audio para salir, no sé, me acaban de avisar, son dos minutos. ¿Le parece bien? Si no... Esperamos, esperamos. Perdón que es un imprevisto. Hacemos un pequeño cuarto intermedio de cinco minutos. Bueno, bienvenidos de vuelta, vamos a retomar la sesión siendo las 11 y 10 de la mañana con la presencia de 11 señoras y señores concejales. Les comento, no pudimos resolver el problema en la transmisión en vivo. Sí podemos, y va a estar grabado dentro del equipo de audio y el video entero. Así que, concluida la sesión, se sube al canal de YouTube sin ningún problema. En vivo, mientras tanto, capaz no se pueda ver por esta circunstancia en particular. Pero para mañana ya está subida, completa la sesión. Así que el concejal Ríos va a poder, también la parte que lo corté, también va a estar incorporado. Tiene la palabra el concejal Ríos. Sí, señora Presidenta. Retomando lo que estábamos planteando, que tenía que ver precisamente con esta decisión del Presidente Municipal de actualización de las tasas. Como lo señalábamos anteriormente, decía que no discutíamos la legalidad, ya que existe una herramienta que le permite, sí, claramente la legitimidad. Y más aún cuando entendíamos, señora Presidenta, y entendemos que el concepto de tasas va íntimamente ligado con la prestación de servicios esenciales. Creo que cada uno de los que estamos acá hemos sido testigos de lo que sucede en la ciudad de Paraná, fundamentalmente con servicios esenciales como es la recolección de residuos, como es el tema del agua potable, servicios esenciales que prácticamente se encuentran paralizados, que desde hace mucho tiempo no se cumplen en tiempo y en forma, y que han sido críticas recurrentes de los vecinos de la ciudad, y que ha habido un claro reconocimiento de las autoridades municipales sobre el grave déficit que tienen en este sentido, y sobre la poca posibilidad que tienen de poder afrontar esto debido a que se ha agotado en un 100% del presupuesto y no se han hecho previsiones presupuestarias para garantizar precisamente la prestación de sus servicios esenciales. En ese marco, señora Presidenta, nos encontramos que el Presidente Municipal apela nuevamente a un aumento de las tasas municipales. En este caso, en el orden del 11% y se aumenta también la unidad tributaria de referencia. En ese sentido, señora Presidenta, nosotros lo decíamos ayer, lo volvemos a decir hoy, que no escapa a ninguno de los aquí presentes y a los vecinos de la ciudad la grave situación que se vive dentro de un contexto nacional de recesión económica, de hiperinflación, y donde prácticamente las pautas de recaudación se han visto disminuidas. Ya si analizamos la proyección de la recaudación hecha en el presupuesto para el ejercicio 2019, nos encontramos que lo que se pretendía recaudar es menor que lo que se recauda. Si a eso le sumamos un mayor incremento de las tasas, evidentemente entendemos que la curva de recaudación en vez de crecer va a decrecer, porque esto lo va marcando el compás de una política nacional que evidentemente hace que los asalariados fundamentalmente y un amplio espectro de la sociedad pierda esa capacidad contributiva y evidentemente no recurra a pagar los impuestos. Entonces entendemos que hay una doble situación de injusticia. Por un lado, nuevamente se carga sobre las espaldas de los contribuyentes los desmanejos económicos en el municipio de Paraná, haciéndole afrontar con dinero de los contribuyentes situaciones que ya, no quiero entrar en discusiones, pero que ya hemos planteado y denunciado en este recinto, que nada tienen que ver con la optimización de los recursos y fundamentalmente con la prestación de los servicios esenciales. Entendemos que nuevamente se apela a una situación que es meterle la mano al vestido de los ciudadanos de Paraná para cubrir este desfasaje económico producto de políticas desacertadas y entiendo que tampoco se soluciona la cuestión de fondo que tiene que ver con el financiamiento efectivo del municipio, que esto tiene que ver precisamente con una política económica de, en primer lugar, de transparentar el gasto y optimizar el gasto que evidentemente no se está llevando adelante en la ciudad de Paraná. Así que queremos señalarlo porque entendemos que es una medida que no contribuye a solucionar el déficit económico del municipio, que no corrige precisamente los distintos elementos que han llevado a la distorsión precisamente del manejo de las finanzas públicas y que hace nuevamente caer sobre la espalda de los vecinos de Paraná una responsabilidad de una tasa alta frente a servicios que no se están cumpliendo ni en tiempo ni en forma y que lamentablemente le tenemos que decir a los vecinos de Paraná que no sabemos cuándo se van a volver a cumplir. Nada más, señora Presidenta. Muchas gracias, concejal. Le hago una consulta. ¿Usted tuvo la posibilidad de calcular en cuánto es el aumento de la tasa? El aumento que incide o la recaudación que se prevé. Con suerte puede llegar a ser en el orden de los 15 millones de pesos si se pagaría como se debe pagar. Así que estamos hablando de 30 millones y pico sería la recaudación de este incremento. Ahora, en lo que significa un 11%, y hablábamos al inicio cuando tratamos la tributaria de un aumento que iba entre el 40 y el 60%, le aplicamos un incremento en el mes de junio de este año y ahora le volvemos a aumentar el 11%, estamos en una tasa anual que supera el 70% en la ciudad de Paraná. Bueno, muchas gracias por comentarnos. Concejal. Expediente HCD número 758 barra 2019, PCF 25. Comunicación presentada por la Vice Intendente, Presidente, Honorable Consejo Deliberante, Doctora Etienot, referente al listado de los postulantes para los cargos de Defensor, Defensora del Pueblo, Defensor, Defensora del Pueblo, Ajunto, Ajunta, y Defensor, Defensora de los Derechos de las Personas Mayores, conforme al decreto de Presidencia número 249 barra 2019. Y se apunta decreto de Presidencia número 286 con anexo 1, 2 y 3 de fecha 8 de octubre de 2019. Esto se reserva en Secretaría para su consulta si quieren, la idea es que estén notificados formalmente comunicándoles quienes son los inscriptos y también está colgada la página web para que la gente en general también pueda, les recuerdo que estamos dentro del plazo de impugnación hasta el día 17 de octubre donde dos postulantes como la ciudadanía de Paraná puede venir, mirar el padrón de inscriptos, hacer los planteos que desee, están de 8 a 12 todos los días de lunes a viernes a disposición de todos los expedientes de todos los inscriptos en el Salón Mariano Moreno, tienen que pedir por mesa de entrada del Consejo Deliberante en tres pasos 124 y quedan a disposición para que los puedan ver, chequear y en todo caso fundar los planteos que quieran hacer en caso de que alguien quiera impugnar, los cuales por a todo evento son resueltos por la Comisión de Enlace que está conformada por la Concejal Silvina Fadet, la Concejal Estefanía Cora y la Concejal Emanuel Gainza. Y de ahí se notifica la resulta, consolidaríamos la cantidad de postulantes que quedarían en carrera para pasar a la próxima etapa que serían las entrevistas donde notificaremos, tenemos alrededor de 40 personas entre postulantes para los cargos, los tres cargos, así que estaríamos haciendo una sola sesión especial de cuatro jornadas que vamos a notificar de a diez más o menos para que puedan venir. Y eso sería la próxima etapa una vez resueltas todas las impugnaciones. Despacho de comisiones. Concejal Chávez tiene la palabra. Gracias señora Presidenta, para mocionar omisión de lectura y tabla de los dos proyectos. Acompaña la omisión de lectura y tabla solicitada, Concejal Gaitán y Concejal Sarazar se ponen en consideración del cuerpo y se aprueba. Pasan al orden del día de hoy. Comisión de Nomenclatura de Calles y Espacios Públicos. 1. Correpondiente, dictamen correpondiente de proyecto de ordenanza. No. Bueno, expediente HCD número 707 barra 2019, FP a 5. Y 2. Expediente HCD número 728 barra 2019, PC a 5. Pasan al orden del día de hoy. Proyectos presentados. Les avisamos que estamos de nuevo en vivo, así que pórtense bien. 2, 4, 5, 9. Proyecto presentado. Expediente HCD número 747 barra 2019, FP B29. Proyecto de resolución presentado por el Concejal Ríos, por el cual se solicita. Concejal ya no tiene la palabra. Gracias, señora Presidente. Para mocionar, la votación de la tabla en bloque para todos los proyectos, a excepción del 748, que es un pedido de informe. Bueno. Pongo consideración. Acompaña la moción de votar todo en tabla, salvo el pedido de informes. Acompaña al Concejal Gaitán, al Concejal Sarazar y se aprueba por unanimidad. Bueno, van a seguir leídos ahora individualmente cada uno. Expediente 747 barra 2019, FP B29. Proyecto de resolución presentado por el Concejal Ríos, por el cual se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área que corresponda, realice limpieza y erradicación de microbasurales en la zona de Calles Pronunciamiento, desde Avenida Las Américas y hasta Calles Montes Caseros, sobre la vereda alindante con los terrenos del ferrocarril, de nuestra ciudad. Pasa el orden del día de hoy. Expediente 749 barra 2019, FP D6. Proyecto de decreto presentado por la Concejal Cora, declarando de interés a la primera jornada Educación Pública, Universidad Pública y Ciencia y Tecnología para una Argentina Inclusiva. Concejal Ríos, necesito tres apoyos. Perdón, lo leo después. Lo saqué. Lo saqué. La tarde es que pasa el orden del día, yo leo ahora el pedido de infancia. Pasa el orden del día de hoy. Expediente. Expediente HCD número 750 barra 2019, UP B29. Proyecto de resolución presentado por la Concejal Fadel, por el cual se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, realice un estudio de factibilidad técnica para la colocación o reemplazo de un contenedor de residuos en la intercesión de calle Celia Ortiz de Montoya y con el gobernador Ramón Miura, jurisdicción de la Comisión Vecinal, Parque del Lago de nuestra ciudad. Pasa el orden del día de hoy. Expediente HCD 751 barra 2019. Proyecto de resolución presentado por la Concejal Fadel, mediante el cual se solicita al DEM el estudio de factibilidad técnica para la colocación y o reemplazo de un contenedor de residuos en la intercesión de calles. Gobernador Miura, esquina Gobernador Procoro Crespo de nuestra ciudad. Pasa el orden del día de hoy. Expediente HCD número 752 barra 2019. Proyecto de resolución presentado por la Concejal Fadel, por el cual se solicita al DEM la reparación de calle Miguel Sordo Martínez entre Astor Piazzolla y Avenida Larra Mendí. Asimismo, colocación de contenedores de residuos. Pasa el orden del día de hoy. Expediente HCD número 753 barra 2019. Proyecto de decreto presentado por la Concejal Sosa, declarando huésped de honor a Teresa Adelina Parodi, un elogioso reconocimiento de su trayectoria en la música popular y su identificación política con todo el proyecto que tienda a ampliar el derecho a la cultura sin exclusiones. Pasa el orden del día de hoy. Expediente HCD número 754 barra 2019. Proyecto de decreto presentado por la Concejal Cora, declarando de interés el encuentro de todos por la salud en Paraná, a desarrollarse el día 10 de octubre en la Escuela Normal José María Torres de nuestra ciudad. Pasa el orden del día de hoy. Expediente HCD número 755 barra 2019. Proyecto de decreto presentado por la Viceintendente, Presidente Honorable Consejo Deliberante, doctora Etinot, declarando de interés del HCD la realización de la decimoquinta edición del Campeonato Argentino Mayor del Club de Primera División de Software Femenino 2019, Mónica Carabajal, que se desarrollará en nuestra ciudad del 7 al 10 de noviembre 2019. Pasa el orden del día de hoy. Expediente HCD número 756 barra 2019. Proyecto de resolución presentado por la Concejal Cora, instando al DEM para que a través del área correspondiente proceda a realizar el bacheo en calle Gran Chaco entre el General Oculto José Durquiza y España de nuestra ciudad. Pasa el orden del día de hoy. Expediente 757 barra 2019. Proyecto de decreto presentado por la Viceintendente, Presidente Honorable Consejo Deliberante, doctora Etinot, disponiendo de la colocación de una placa recordatoria en el mástil de las traducciones, situada en plaza 1 de mayo, en homenaje a Matías Victorio Cachito Avellaneda. Pasa el orden del día de hoy. Expediente 759 barra 2019. Proyecto de resolución presentado por la Concejal Sosa, instando al DEM para que a través del área que corresponda disponga equipos técnicos para analizar la solicitud del vecindario para declarar la cuadra de Cachemaipú entre Perón y Cura Álvarez, zona libre de edificio de altura. Pasa el orden del día de hoy. Expediente 748 barra 2019. Pedido de informe presentado por el Concejal Ríos referente a la habilitación de la apertura de una estación de servicios en calle Buenos Aires, en su intersección con calle Cervantes, esquina noroeste de nuestra ciudad. Concejal Ríos tiene la palabra. Sí, señora Presidenta. Es para, de alguna manera, explicar las razones de este pedido de informe. Si bien es cierto que ha habido una contestación de la Fiscalía de Estado Municipal donde da cuenta de que esta estación de servicio no cuenta con la habilitación correspondiente, pero creo que es necesario destacar que se han seguido los canales institucionales, incluso la comisión creada al efecto, presidida por el ingeniero Dele Piane, y con un dictamen precisamente del área de la Secretaría Legal y Técnica, el doctor Rolandelli, autorizan precisamente la continuidad de esta obra. Y si no hubiera sido por la intervención que realizó un particular afectado que pidió precisamente al Ejecutivo Municipal se expediera al respecto, se hubiera continuado con esta construcción, entendiendo que llamativamente nosotros hemos aprobado por este cuerpo, a propuesta precisamente del bloque del oficialismo, un proyecto de ordenanza que se transformó en ordenanza que tenía como objetivo regularizar el funcionamiento de las estaciones de servicio y entendíamos, por lo que se dictaminó y se estableció en esta ordenanza, que toda estación de servicio que cerrara o dejara de cumplir funciones dentro del éjido establecido por esta ordenanza, no se podía habilitar nuevamente el funcionamiento de una nueva estación de servicio. Más aún, si analizamos algo que se le pasó por alto a la comisión que debía evaluar o aprobar el proyecto específico, que decía la ordenanza que una estación de servicio no podía estar cercana a centros públicos de alta concentración de personas y si tenemos en cuenta la localización precisamente de esta estación de servicio, nos vamos a encontrar que está a 100 metros de la Escuela Carbó, que está a escasos metros de la Universidad Católica Argentina, que está a escasos metros del Museo Histórico Martínez de Izamón, que está a escasos metros de la Biblioteca Popular y que está precisamente enfrente de la Dirección de Trabajo, una institución precisamente del Estado Municipal, por ende entiendo que la continuidad precisamente en la construcción o en la habilitación correspondiente para esta estación de servicio, no sólo está violando la ordenanza, sino que está violando los principios generales a tener en cuenta cuando se debe autorizar un emprendimiento de estas características, por lo que ello significa. Así que vuelvo a decir, si bien es cierto que hay una resolución tomada por el fiscal de Estado, pero también es cierto que ha habido pasos llevados adelante por la comisión que autorizaban la construcción y fundamentalmente un dictamen de la propia Secretaría Legal y Técnica a cargo del doctor Rolandelli, habilitando la continuidad de esta estación de servicio. Nada más, señora Presidenta. Muchas gracias, concejal. Necesito tres apoyos. Cora, Bertoli y Cáceres. Se aprueba. Gracias. 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 Gracias, señora Presidenta. Bueno, se me ocurrió presentar en forma especial, perdone el sincericidio, pero la verdad que mirando los otros días acá el pasillo este de acá, la tengo todavía, mirá que me está atacando fuerte el Alzheimer porque la antesala, que no hay antesala, sería un estar, un saloncito. La nómina de todos los concejales que han pasado por este recinto a través del año 83 que gloriosamente se recuperó para este país la democracia y de cual todos, algunos como en el caso mío, tuvo la oportunidad a través del movimiento gremial de haber logrado para conseguir la democracia y después haber participado en la vida activa. Entonces decía, y esto no es ninguna pedantería, ni ningún falso protagonismo, etcétera, etcétera, en lo personal, simplemente es que alguna vez algún entrerriano, algún paranaense interesado por saber la historia sepa qué personas, qué ciudadanos integramos en este periodo, este cuerpo legislativo que a mi modesta forma debería entender, si bien con muchas diferencias hemos trabajado en todo lo que se nos ha indicado y hemos tratado de aportar al gobierno, a la gobernabilidad y en el caso de la oposición, sus críticas razonables desde el punto de vista político. Así que presento este proyecto para darle la posibilidad a que usted instrumente los medios, si digo bien, para poder colocar un humilde recuerdo, una humilde plaquita ahí, no en homenaje, simplemente en recuerdo. Así que de eso se trata, por eso he tenido esta iniciativa acompañada por casi la mayoría de los concejales del bloque Cambiemos, por supuesto de nuestro modesto bloque, para nada de pie. Muchas gracias. Bueno, necesito el voto de la mayoría más los dos tercios para la tabla. Se aprueba por unanimidad, hacen las cosas, se acompaña a la moción de tabla, la concejal Llanes y la concejal Salazar, pasa al orden del día de hoy. Gustavo, ¿me pasás el proyecto? Lo tiene Gaitán. Concejal Cáceres tiene la palabra. Gracias señora Presidenta, en esta oportunidad me he constituido como vocero de la concejal Cristina Sosa, que como está un poco convalesciente no puede venir, así que mandarle un saludo y una pronta recuperación de su dolencia. Y bueno, ella nos pidió presentar dos proyectos de decreto, la presentación y el pedido sobre tabla, pedir, mocionar. Uno es un proyecto de decreto mediante el cual se propone declarar interés municipal, científico y cultural, la decimocuarta jornada argentina de Luminoteca, Luz 2019. Y el otro es el proyecto de decreto imboche por el cual se propone declarar de interés educativo y cultural y aporte a la inclusión social y educativa, el cortometraje, un destello a la oscuridad. Ambos de autoría de la concejal Sosa, así que pedir su ingreso y posterior tratamiento sobre tablas. Bueno, por favor, si van a acompañar el ingreso al temario y el tratamiento sobre tablas. Concejales, Río, Bértoli y Fadeal, dos proyectos de decreto declaración de interés, se aprueba la moción a tablas, la ponemos a Cáceres y Bértoli, Cora y Bértoli. Pasa el orden del día de hoy. Ni en ausencia, Sosa deja de poner palabras en el recinto. Concejal Díaz tiene la palabra. Señora Presidente, es para presentar un proyecto de resolución para la reparación y construcción integral de veredas que están sobre calle División de los Andes, desde Provincia Unida hasta Miguel David, con respecto a la situación actual que se encuentren y bueno... Por favor, silencio. Respecto a... A la situación actual de estas veredas. Un proyecto de resolución, dijo, ¿no? Sí. Por favor, señores concejales, si van a ingreso, ¿tablas me pidió? No, pero si hay. No sé, usted... Si hay. Pedimos tablas. Por favor, si van a votar el ingreso al temario y la solicitud de tablas que está acompañada por el concejal González y la concejal Acevedo. Por favor, si van a votar, se aprueba por unanimidad. Pasa el orden del día de hoy. Quedando, aclaro, más allá de lo que dijo el concejal, de la forma del concejal Díaz, que con los cuatro presidentes de bloque desde la sesión pasada, al quedar tan pocas sesiones, de hecho quedan tres sesiones nomás, y la última es la especial del 26 en principio, todos los que es proyectos de decreto y resolución, tratamos de darle tablas para que no queden para... Porque si no, no van a quedar sesiones para ser votadas. Porque ya no alcanzarían. Entonces, ese es el gesto por el cual le pregunté si tenía tabla, porque si no, después, si va a comisión, no va a salir, por lo menos en esta gestión, el pedido. Concejal Gainza tiene la palabra. Gracias, presidente. Es para solicitar el ingreso al temario y tratamiento sobre tablas de un proyecto de decreto que declara de interés la Maratón Nocturna Paraná se Enciende, que es organizada por el gimnasio Tayán, Gia Red y Vacanza, a beneficio del 11 por Todos. Es una jornada que se va a realizar el día 30 de noviembre de 2019 a las 18 horas, desde la Plaza de las Colectividades en la Ciudad de Paraná. Entonces, solicito el ingreso al temario y también tratamiento sobre tablas para poder aprobarlo en la presencia de sesión. Muchas gracias. Concejales, por favor, se me hace votar. Ingreso al temario y tratamiento sobre tablas. Se aprueba por unanimidad. Acompaña la moción, concejal Zubian y concejal Llanes. La moción de tablas de Gainza. Concejal Llanes tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Y es para solicitar un cuarto intermedio de 15 minutos. Aguánteme a ver que no haya más proyectos sin boche. Así, por lo menos, terminamos con esta etapa del temario. Es para ver un proyecto en boche. Bueno, aguánteme que no haya ninguno aparte que usted. Y ahí le doy la tabla, el pedido. ¿Alguien más quiere presentar? Excepto a la presidenta del bloque, cambiemos, concejal Acevedo. Usted está pidiendo la palabra. Tiene la palabra la concejal Acevedo. Muchas gracias, señora presidenta. Es para presentar dos proyectos. Uno es una declaración de interés social y cultural a la peña floreclórica Mirar TEA. Es el grupo de padres que trabaja en función de ayudar a los chicos con problemas de autismo. Se realiza el 11 de octubre del corriente año. Y solicito tablas para que se apruebe. Y obviamente estamos todos invitados. El segundo de los proyectos que presento es un pedido de comunicación. Lamentablemente, continuamente, nos tenemos que sumar a los hechos de repudio, a los actos de violencia que suceden, no solamente en Paraná, con lo que ha pasado en estos últimos días, sino también lo que por ahí está sucediendo casi en toda la Argentina y especialmente en Entre Ríos. En este pedido de comunicación repudiamos un hecho lamentable que sucedió hace unos días en la ciudad de Nogoyá, en la cual en un encuentro en una escuela de la coordinadora por una vida sin agrotóxicos en Entre Ríos, basta es basta, el representante de esta coordinadora fue brutalmente amenazado por quienes representan el gremio de los agropecuarios. Creo que más allá de si estamos o no en este camino, creo que todos tenemos que sentirnos unidos y poder manifestar nuestro repudio a un hecho tan violento, porque no solamente se plantaba un disenso, sino que en esta oportunidad se amenazó de muerte a quienes en una lucha leal, limpia, tratan de cuidarnos de quienes continuamente intentan jorobar a nuestra salud. Así que les pido a ustedes que nos acompañen en este repudio y por lo tanto solicito las tablas. Una consulta por las dudas institucionalmente, porque representa al Consejo Deliberante, ¿no? Sí. Hay un planteo judicial de una denuncia, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es como para checar que no sea un hecho, sino que haya una continuidad institucional. Previo a votar ustedes, para cuidar también lo que significa el Consejo Deliberante, no nada más. Concejal Ríos, tiene la palabra. Señora Presidenta, sí, para acompañar a los presados por la concejal Acevedo, ya en el caso particular mío ya lo he hecho público al repudio y me he organizado con la coordinadora y se han hecho las denuncias correspondientes, se ha dado intervención a los organismos correspondientes. Entonces, entiendo que la gravedad del hecho, fundamentalmente ante la legitimidad del planteo, creo que amerita precisamente al repudio. Concejales, esencialmente lo que quería era saber que tuviera también otra vía institucional que es la que corresponda previo a votar. Sí, ya está. Ahora la decisión es de ustedes, por favor, síganse a votar. El ingreso al temario del tratamiento sobre tablas que lo acompaña el concejal Gaitán y el concejal González. Se aprueba, ¿están votando? Por unanimidad, pasa el orden del día de hoy. Sí, perdón, el anterior no lo voté. Este es el de la comunicación y el proyecto de declaración de interés. Por favor, también es tabla, ¿no? Acompaña la moción de tablas, concejal Gaitán y concejal González. Se pone a consideración del cuerpo el ingreso al temario y tratamiento sobre tablas. Por favor, síganse a votar, concejales, Bertoli, Ríos. Se aprueba, pasa el orden del día de hoy. No hay ningún otro proyecto salvo el de la concejal Llanes. Bueno, al pedido de cuarto intermedio, pasamos un cuarto intermedio por 10 minutos. Concejal, le pido hasta las 12, ¿les parece bien? A las 12 nos encontramos acá, pasamos un cuarto intermedio, siendo las 11 y 45, los espero acá a las 12 del mediodía. Bueno, seguimos. Entonces, retomamos la sesión, siendo las 12 y 5 del mediodía, con la presencia de 12 señoras y señales concejales. Concejal Llanes, usted solicitó el cuarto intermedio para hacer la presentación. Por favor, tiene la palabra. Gracias, señora Presidente. En primer lugar, para presentar una declaración de interés del concierto del coro Carmina Gaudí, que se realizará el 29 de noviembre de este año, y es para el ingreso y la tabla. Señores concejales, necesito... Acompaña la moción de tabla, concejal Sarasar y concejal Fadel. Se pone en consideración del cuerpo el ingreso al temario de la declaración de interés y su tratamiento sobre tablas. Por favor, sin manse votar. Se aprueba por declaración de interés del concejal Ríos. Concejal Acevedo, concejal González, concejal Suyani, Gaitán. Se aprueba por unanimidad. Pasa al orden del día de hoy. Gracias, Gustavo. Y en segundo lugar, atento a que en su momento el concejal Cáceres había presentado una declaración de emergencia. Nosotros habíamos votado el ingreso, nos habíamos comprometido a estudiarlo. Y en relación a lo que estuvimos viendo con algunos concejales, con gente del área de legales del municipio y el área de hacienda, es que, bueno, pudimos lograr armar otro proyecto en relación a la declaración del Estado de Emergencia Administrativa, Económica y Financiera, que no solamente es la declaración, sino que hay artículos donde apuntan específicamente uno en relación al tema de los sueldos, atento a que también hubo un incremento del 4% del salario, y a la reparación de flotas de vehículos y maquinaria de la Municipalidad de Paraná. Ese es el otro artículo que hay. Donde en ambos casos se brinda una... la manera de cómo hacerlo. Así que es para presentar este proyecto y pedir la tabla. Concejal Ríos tiene la palabra. La verdad, señora Presidenta, que uno se siente sorprendido por este tipo de medidas, ¿no? Sorprendido entendiendo que, por lo menos pensábamos que se había sido receptivo con el tema de analizar la crisis social y económica que se vive en la ciudad de Paraná y la grave crisis institucional que atraviesa el Estado municipal y por ende la necesidad de construir consensos políticos a los efectos de ir encontrándole una salida a esta problemática. Evidentemente hay una urgencia recaudatoria, una urgencia recaudatoria que la vimos y la pronunciamos cuando aquí se charlaba el tema de la moratoria. La advertíamos lo que iba a suceder a continuación que tenía que ver volver a meterle la mano a los paranaenses, en el bolsillo a los paranaenses para pagar la fiesta del Ejecutivo Municipal. Y nos encontramos hoy nuevamente con una ordenanza de emergencia que entiendo, entiendo si prima la cordura y esa necesidad política de construir los consensos para salir de la crisis, que esto va a pasar a comisión. Espero que no estemos frente a una normativa que se quiera sacar entre gallos y medianoche para solucionar un déficit financiero que es absoluta responsabilidad de esta gestión municipal. Y cuando digo de esta gestión municipal, porque aún esperamos que nos digan, que nos contesten alguna voz oficializada de este municipio, cuál es el estado real de cuentas del estado municipal, cuál es precisamente el estado económico financiero del municipio, cuáles son los recursos comprometidos a esta fecha por el municipio de Paraná. Porque si mal entiendo, aquí se recurre a una emergencia económica producto de esta situación de... No quisiera utilizar la mejor palabra posible para no caer en un exabrupto, pero de total despilfarro de los recursos municipales. Aquí hemos asistido a un crecimiento exponencial de la planta de personal, que lo anunciábamos y lo decíamos cuando esto ocurría, que este crecimiento exponencial de la planta de personal necesariamente iba a comprometer los recursos del municipio y hablábamos allá por junio de un déficit para poder cumplir con las pautas salariales del orden de los 800 millones de pesos. En el mismo sentido, señor Presidente, vuelvo a decir, sería bueno que se acompañe este proyecto con documentación que ratifique algunas situaciones fundamentalmente sobre cuál es el estado de las finanzas públicas municipales. Hablábamos de una ciudad totalmente paralizada, producto de la falta del cumplimiento con los empresarios de aquellas obras que ya se habían iniciado y que lo que se había pronosticado hacer necesariamente no se iba a hacer porque ya se habían licuado o gastado los recursos municipales. También, señora Presidenta, veníamos anunciando desde hace mucho tiempo que esta situación iba a pasar, producto también de esa política, de esa fiesta que habíamos llamado nosotros de recategorizaciones y refuncionalizaciones en función de un proyecto político electoralista del Presidente Municipal. Y la verdad, señora Presidenta, que creo que ninguno de los que estamos aquí ni ninguno de los 350.000 paranaenses puede desconocer que estamos en una emergencia grave, crítica y problemática en la ciudad de Paraná porque con sólo transitar cualquiera de las calles de la ciudad de Paraná que parecen tierra arrasada porque los pozos cada vez crecen más, cuando el agua potable no se puede llevar a los distintos barrios de Paraná o cuando asistimos a que prácticamente todos los días tenemos un corte o ni que hablar, señora Presidenta, cuando no se pudo cobrar las tasas porque se le debía más de 2 millones de pesos adicionales a la policía. Y ni que hablar de la deuda afrontante que está dando vuelta, producto de que aquí se hicieron compromisos de insumos que no sé si se correspondían con las necesidades, pero que evidentemente no se pagaron y que hacen que haya una deuda afrontante totalmente muy grande, muy imposible de afrontar, señora Presidenta. Y hoy, llamativamente, nos despachamos con este proyecto que me gustaría que después lo leamos punto por punto, que plantea de acuerdo a, por lo menos a los datos que uno maneja, por ejemplo, la emergencia administrativa va financiera hasta el 9 de diciembre. Evidentemente, lo único que le interesa a quienes llevan adelante esta propuesta es poder pagar lo que nosotros decíamos que no podían pagar, que eran los sueldos, producto de una mala política administrativa y económica llevada adelante por este municipio. Ni siquiera le preocupa la continuidad de los servicios. También habla de la posibilidad de arreglar la flota de camiones y de vehículos municipales en mal estado. Esos propios vehículos que dejaron caer y dejaron romper y que no se hicieron las previsiones de mantenimiento en tiempo e informa para garantizar la continuidad en la prestación de servicios. La verdad, señora Presidenta, que es alarmante, también es alarmante de la forma que se toma la solución de esta problemática. Porque creo que se cree que con una ley de emergencia, una ordenanza de emergencia que vuelvo a decir, espero que sea tratada en comisiones porque hay otros elementos que me gustaría analizar e incorporar. Si seguimos con un crecimiento exponencial de la masa salarial, evidentemente no va a haber recursos que alcance para poder recubrirla. Si seguimos con un plan de obra que evidentemente no se va a cumplir y que va a generar por lo menos el reclamo de los empresarios por mayores costos, a mí me gustaría saber cuál es el cálculo que se hace de esas obras paralizadas, simplemente no sólo para terminarlas, sino por los mayores costos de estas obras. Y me gustaría saber cuando hablamos de camiones, de flota rota, de qué montos estamos hablando y cuáles son las necesidades reales. Pero evidentemente aquí simplemente se trata de una política de coyuntura, una política que busca de alguna manera descubrir una situación emergente que es la que denunciábamos en el mes de junio. No llegan a pagar los sueldos, no llegan a pagar los sueldos porque se gastaron los dineros de los contribuyentes de la ciudad de Paraná en un proyecto electoralista a contracara de los intereses reales de la ciudadanía que han visto que los servicios, no sólo que no se prestan más, sino que se prestaron en forma ineficiente y ineficaz. Y se recurre a todas estas estrategias de la emergencia, una emergencia que, que vos lo vas a decir, ojalá la podamos debatir con números reales, me gustaría saber cuál es el estado financiero de los recursos municipales con que se cuentan hoy, cuál es el estado de compromiso del presupuesto 2019 ampliado por el Intendente, cuál es lo que se prevé recaudar, por ejemplo, porque vos lo vas a decir, simplemente acá es una actitud de pasar el momento y entiendo, señora Presidenta, que la gravedad institucional por la que se atraviesan las ciudades de Paraná no se puede resolver con una medida de coyuntura. Una medida que, para qué vamos a decir otra cosa, una medida que va a tener un alto impacto en la gestión que viene. Nosotros venimos reclamando, el concejal que le habla presentó un proyecto de transición ordenada que tenía que ver con remitirnos a lo que mismo el presidente de la Nación, Mauricio Macri, planteaba con respecto a la necesidad de construir los consensos para no comprometer con políticas desacertadas a las próximas gestiones. Evidentemente, en la ciudad de Paraná, lo que se hace desde el Ejecutivo Municipal y de quienes tienen la capacidad de elegir es todo lo contrario. Se busca resolver la coyuntura, pero comprometiendo a la gestión que viene. Esto es grave, señora Presidenta, porque primero, entiendo, cuando uno comete un error o se equivoca, el primer paso que tiene que dar es reconocer la equivocación. Es decir, nos hemos equivocado, le hemos cerrado en esto y en aquello, estamos dispuestos a dar un paso cualitativo que nos permita saltar de la coyuntura y legislar hacia más adelante. Ahora, simplemente esto es una política de coyuntura producto de que no se pueden pagar los sueldos de un desmanejo económico. Y lo otro, señora Presidenta, que ojalá no se recurra afectar recursos que ordenanzas lo afectaban directamente a otras actividades como es el FICAP, como es precisamente el Empatur, porque si mal no recuerdo, estamos hoy a 10 de octubre. Evidentemente, estos organismos ya han afectado a las partidas presupuestarias porque cuando se les dijo y se les destinó en diciembre del 2018 el total de las partidas presupuestarias, entiendo, debieron haber hecho la previsión del gasto para todo el año. Y si hoy le decimos que no le vamos a sacar o desafectar esta partida, la verdad que no solo lo estamos desfinanciando, sino que lo estamos coartando en esa posibilidad de desarrollo de políticas públicas. Y lo peor aún que espero, señora Presidenta, que no se tomen las partidas del presupuesto participativo, lo cual sería una doble estafa a la ciudadanía, a esa ciudadanía que durante 3 años se lo vino castigando cuando no se cumplían precisamente con las obras adjudicadas y votadas por los vecinos, se las postergaba año a año y evidentemente se las postergaba para después recurrir precisamente a estos fondos para cubrir ese desfasaje económico producto de una política equivocada y fundamentalmente que nos ha llevado a un estado de caos institucional fundamentalmente y de quiebre en la prestación de los servicios. Nada más, señora Presidenta. Muchas gracias, concejal. Concejal Cáceres tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. Bueno, bienvenido, cambiemos y oficialismo a la crisis que sufren todos los paranaenses. Hubiera deseado que la fundamentación o la presentación de este proyecto hubiese sido un poquito más enriquecido respecto en cuál es la situación que estamos porque con esto lo único que hacen es convalidar todo lo que nosotros hemos venido denunciando en todos estos últimos meses y sin dudas que esto es el resultado de la gestión en todo su periodo en estos 3 años y 9 meses. Quisiéramos que nos fundamenten un poco más ¿por qué? Porque hasta hace un par de días cuando escuchábamos al Secretario de Derecho Humano decir que en la municipalidad no había tal desfasaje económico decir que las cuentas estaban ordenadas el Intendente ha sido un negador recurrente en cuanto a la realidad que sufren todos los vecinos lo que hoy padecemos y sufrimos en cuanto a la prestación de los servicios que padecemos todos porque solo hace falta salir a la calle para ver los contenedores repletos de basura los baches que ya no son baches son cráteres yo soy vecino del cráter que se hizo famoso en Miguel David y Bordón que los chicos utilizan como piletones tuvo más éxito ese cráter que el piletón que hizo Sabioni en el Thompson se meten más chicos ahí en ese agua que en el piletón que hicieron que nunca anduvo que nunca funcionó así que podrían ahora que reconocen con esta presentación de emergencia empezar a dar un poco de explicaciones qué es lo que sucedió dónde estaban en estos meses en donde le veníamos advirtiendo que íbamos a llegar a esto porque todos aquellas denuncias que hacíamos con respecto a los números del municipio tenían la única el único fin que es el que padecemos un parque automotor destinado a la recolección de residuos que funciona en un 30% podría la presidenta del bloque oficialista utilizaba como fundamento la emergencia que particularmente de esta bancada presenté que nada tiene que ver con lo que van a presentar nada tiene que ver nosotros primero y principal lo que exigíamos y pedíamos era una mesa para empezar a ver los números del municipio porque a ciegas qué van a hacer con ese dinero dice que es para arreglar los camiones para la recolección de residuos bueno en presidencia hay un expediente que es de arreglos de camiones que se utilizan para la recolección de residuos que es el expediente 22.406 del 2019 no en presidencia del ejecutivo que es por un monto de más de 800.000 pesos por distintos arreglos a camiones con la particularidad que le puede interesar a la concejala Acevedo ya que es parte activa señora concejala Acevedo usted que está tan entretenida debería hacerse eco de que hay un expediente en presidencia municipal el expediente 22.406 del 2019 por un monto mayor de 800.000 pesos de arreglos de embriague de algunos camiones que la oficina vigía que esta gestión a la cual usted es activa participante denunció que en las fechas donde supuestamente esos camiones se estaban arreglando estaban funcionando según la oficina de vigía de la municipalidad de Paraná aquí hay un montón de cuestiones que hay que empezar a investigar no puede ser que cuando supuestamente se estaban arreglando los camiones la lucecita del vigía marcaba que estaban funcionando bueno aquí hay mucho para empezar a investigar para empezar a ver detalladamente todos aquellos actos administrativos que no estuvieron bajo la normativa vigente como bien lo decía el concejal Río un sinfín de frentes de obras que se anunciaron e iniciaron en el marco de una campaña electoral que no tenían su convalidación presupuestaria las designaciones bueno ¿qué pasó en todo este tiempo? ¿qué pasó en todo este tiempo? podrían ahora que reconocen esta situación dar explicaciones de que cómo llegamos a esta situación ahora felizmente la culpa de todos es del gobierno nacional todo es producto de la macroeconomía y los desfasajes que ellos son cómplices ellos son cómplices y ellos son parte de esa alianza cambiemos macri es varisco y varisco es macri en Paraná llegaron juntos o sea que desconocer esa realidad así que si es culpa del gobierno nacional es culpa de ellos es culpa de ellos también pero bueno nada tiene que ver lo que presentamos en su momento con esto nosotros presentábamos un proyecto que estipulaba el cese la restricción rígida de la incorporación de nuevas personas que se ha seguido suscitando que han seguido entrando a la administración y que forman parte de la planta de personal de la municipalidad lo prohibíamos este proyecto prohíbe eso prohibíamos cualquier tipo de designación hago la aclaración aquellos que están bajo la normativa 4220 que es por la trayectoria de los empleados municipales se permitía siempre y cuando estuviera la partida presupuestaria lo que lo que impedíamos era este este desfile de designaciones que no se coindicen con ninguna organicidad ni ningún desarrollo del trabajo municipal pero nosotros también prohibíamos y pedíamos que se hiciera un listado de proveedores porque hoy quién sabe cuánto es la deuda flotante de la municipalidad de Paraná quién sabe cuántos pasivos exigibles andan dando vuelta que el 10 de diciembre van a venir a decir a mí tal secretario me pidió tal o cual cosa porque esto es una anarquización total porque no hay una jefatura del ejecutivo que esté ejerciendo esa conducción si no nos explica así que sería bueno que empiecen a dar cuenta de dónde estamos parados cuál es la verdadera situación económica qué van a decir ahora los funcionarios que nos trataban dice llanamente de mentirosos por desnudar esta realidad esta tristísima realidad pero como bien le decía ahora parece que toda la culpa es de Macri y no porque ya hemos dado cuenta de que cómo en este estado de situación se puede tener una administración transparente y ordenada como es el caso de la provincia pero se puede si existen mecanismos de trabajar mancomunadamente todas las fuerzas de priorizar el gasto en qué se va a gastar este dinero para qué quieren esa plata y nosotros hemos venido siendo una oposición constructiva le votamos la moratoria en la última en la última sesión ahora amplían las tasas municipales ahora decretan la emergencia y lo único que quieren y lo único que quieren es llegar al 10 de diciembre y que explote todo con la gestión que viene pero el que viene como decimos no es ni más ni menos que Juan Pueblo son todos los vecinos todos los contribuyentes y los empleados municipales así que en ese sentido querer argumentar la presentación de este proyecto con lo que nosotros presentamos en su momento nada tiene que ver ¿sabe cuándo se trató la emergencia que presentamos nosotros en las comisiones y particularmente en la de Hacienda? ¿sabe cuándo se trató? Nunca 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 fuimos convocados a tratar ese proyecto nunca fuimos convocados por ningún funcionario de esta administración a ver los números de la municipalidad nunca nos avisaron que iban a presentar esto así que seguimos sin saber dónde estamos parados y los vecinos siguen padeciendo lo tristísimo de esta gestión municipal tristísimo tristísimo las vecinas Cardina del Sur han estado denunciando que hace 20 días que no se les junta la basura ¿qué van a decir? ¿qué tienen para decir? ¿alguien de ellos que están ahí va a decir algo? ¿alguien de ellos algunos concejales de una supuesta oposición van a decir algo? también me parecía tristísimo que para rendirle un homenaje al general Perón haya que leer que haya que leer para saber que nació en Lobos que haya que leer para saber que fue tres veces presidente señora presidenta quienes somos parte del movimiento peronista entendemos y tenemos la convicción de que el peronismo no se proclama ni se entiende se siente y leyendo lamentablemente poco dejan mucho que decir respecto a su identidad peronista y esos son muchos de los cómplices que han hecho posible que el intendente tenga superpoderes para poder hacer todo lo que hizo porque no fue Sergio Barisco solo aquí hubo la complicidad de muchos concejales de la alianza gobernante del PRO del radicalismo de pseudos peronistas que le han votado todo al intendente para que pueda hacer lo que hicieron y nos llevaron a donde estamos o sea que ahora hacerse los desentendidos de que nada tienen que ver no tienen que hacerse cargo como nos hemos hecho cargo nosotros de nuestras gestiones que contrastada con esta la verdad que están a años luz a años luz así que es tristísimo el final de esta gestión y sobre todo es hora con la presentación de esta emergencia que empiecen a dar respuestas de todo lo que hemos venido denunciando y sobre todo que empiecen a dar respuestas a la ciudadanía porque si hay algo que no han hecho es gobernar de cara a la ciudadanía muchísimas gracias señora presidenta muchas gracias concejal bueno voy a poner en consideración del cuerpo el ingreso del altemario del proyecto de ordenanza de emergencia propuesto por la concejal carina llanes y después el tratamiento sobre tablas también moción acompañada por la al ingreso del temario por favor subanse a votar ingresa acompaña la moción del tratamiento sobre tablas del proyecto de ordenanza concejal acevedo concejal gonzález se pone en consideración del cuerpo el tratamiento sobre tablas del proyecto de ordenanza planteado se aprueba pasa al orden del día de hoy concejal para que ya tenga la idea de que yo como responsable de 200 familias no del pago tal cual dijo el superior tribunal de justicia sino de tener en abstracto los números le voy a preguntar si las 200 familias que están en responsabilidad mía van a poder cobrar octubre y noviembre con esto y le voy a pedir que usted y los concejales que lo voten en el orden del día se comprometan a que no les va a faltar mínimamente ni el sueldo ni el aguinaldo ni el sueldo de octubre noviembre y aguinaldo eso es lo que les voy a pedir porque si bien uno se va el 10 de diciembre también esos empleados esas familias continúan pero por sobre todas las cosas queremos que a fin de mes puedan cobrar porque están trabajando diciéndolas en un rato vamos a pasar al orden del día van a quedarse fuera de horario a trabajar tal cual como todos nosotros entonces con la conciencia en claro de que estas resoluciones van a generar más allá de las delegaciones de facultades extraordinarias al intendente para hacer y abrir y ampliar el presupuesto del ejecutivo como ha querido más allá de los dos aumentos que ha tenido a la fin de tasas más allá de las ampliaciones más allá de los subsidios más allá de todo esto que esta sea la herramienta final que garantice yo no pretendo le aseguro mire no quiero ser egoísta pero no es función de mi presidencia no es función de mi presidencia garantizar la recolección de residuos es una responsabilidad del intendente barisco pero si es función de mi presidencia garantizarle los pagos de haberes así que por favor les pido a los que van a votar esto que se comprometan delante de todos los empleados que están acá en que van a tener eso cuando lo vayan a votar no ahora porque ingresa cuando lo vayan a votar seguimos si usted le parece bien lo dejo lo leyó cuando lo vamos leyendo uno a uno sí el concejal tiene la palabra no estoy completamente de acuerdo con usted yo si podríamos lo que abunda dice que no daña si podría en algún articulado hacer esa esa observación que se pide que sea para todo el personal municipal a lo efecto del pago bueno pero no sé por qué no se asegura pero usted no puede perdón vamos yo no puedo por más de que escriba y ustedes me voten que a partir de mañana voy a tener y me pongan en un papel que voy a tener lo que no voy a tener nunca si no lo construí no lo voy a cosechar si no lo siembro no se cosecha si no solamente vamos a poder asegurar lo que se pretende y lo que yo le estoy pidiendo es que están estudiando esta herramienta si ustedes quieren y les doy el compás ya les concedo discúlpeme pero realmente si bien yo firmo las cosas las liquidaciones dependen del ejecutivo ya tenemos una cola de proveedores a quienes no le estamos yo le puedo pasar y quiero hacer yo respondo al presidente Macri y entiendo la gestión nacional y entiendo todas las cosas que pasan la gestión del consejo del liberante desde que el gran nos dejó su gestión a la fecha ha bajado un punto porcentual en su presupuesto son 70 millones que este año nomás se quedó el ejecutivo de nuestro presupuesto el equivalente este año nomás aún así aún así nosotros tenemos los números transparentados nosotros no aumentamos personal reducimos un 33% de la planta del consejo del liberante no echamos a nadie y organizamos todo eso esto es privilegiar el gasto y esto o sea poner las prioridades y manejar durante 4 años una gestión eficiente así que no es solamente el gobernador Bordel seguramente dentro de la provincia de Entre Ríos y seguramente en todo el país hay muchos gestores de recursos de fondos públicos que han podido previendo cómo venían las cosas con mucha previsión y mucha austeridad poder llegar a la fecha y objetivamente no tener que tener estos problemas ahora más allá de eso la partida de personal depende del intendente y el pago de todas las cosas depende de su firma Sergio Fausto Barisco único responsable o principal responsables y después los demás ahora ustedes van a ser responsables de esta herramienta yo lo único que les pido que no es no es que la herramienta que vayan a firmar vayan a votar alcance no es eso lo que les pido sino que lo único que les pido es que ustedes se responsabilicen personalmente de que votando esto los empleados municipales el 31 van a cobrar de octubre el 30 de noviembre y van a tener también para cobrar y pasar las fiestas en diciembre si no les pido encarecidamente a todos que no colaboren en algo que no va a funcionar porque la gente tiene la expectativa de poder darle de comer a sus hijos la pobreza es tremenda pero el hambre duele porque es hambre pero duele por triste y ustedes tienen la responsabilidad política de colaborar en solucionar no en poner excusas concejal Ríos disculpe disculpe tiene la palabra señora presidenta que al escucharlo al concejal Gaitán la verdad que por el cual tengo una alta estima pero nos toma el pelo insulta la inteligencia de los que estamos acá presentes porque a paso seguido de haber votado el ingreso y el tratamiento de la ordenanza nos dice lo que tenemos que poner la verdad cuando le estamos planteando estamos planteando que una medida de esta característica como mínimo ameritaría el pase a comisión y discutir cuestiones económicas que absolutamente nadie ha sabido contestar nadie del ejecutivo ha sabido decir cuál es el estado económico financiero del municipio porque no lo saben señora presidenta no lo saben nadie ha sabido contestar cuál es el gasto que va a implicar el arreglo de esos camiones que supuestamente dicen que van a arreglar la verdad que entiendo que por un lado se busca acomodar el discurso y yo coincido plenamente con lo que decía el compañero Cáceres a veces se llena la boca de hablar de peronismo y el peronismo es una doctrina evidentemente práctica se construye se hace peronismo no se declama peronismo se hace peronismo y a los compañeros de la oposición la verdad que cuando veo que se acompaña sin siquiera saber datos que son esenciales para declarar una emergencia porque yo entiendo que cuando declaramos una emergencia tenemos que priorizar los gastos qué gastos se van a priorizar en este proyecto de emergencia tenemos que saber cuál es el estado real de cuentas yo le preguntaría a la presidenta de la comisión de hacienda si ella sabe cuál es la recaudación que hoy tiene el estado municipal cuál es la curva creciente de recaudación cuál es el estado de deuda flotante que tiene el municipio cuál es la cantidad de vehículos que tiene que arreglar no lo saben señora presidenta y también le preguntaría cuál es la planta general de personal cuáles son los gastos que se van a optimizar cuál va a ser la reestructuración de los gastos públicos en función de la emergencia no existen señora presidenta yo le pregunto también con respecto a lo que es el presupuesto para la empatur cuáles son los gastos comprometidos que tiene la empatur cuando ella ha sido integrante de la empatur también cuáles son los gastos comprometidos ya que tiene porque vuelvo a decir cuando se aprobó la ordenanza que la aprobaron ellos porque la aprobó el bloque oficialista que le dio los superpoderes al intendente le dijo a la empatur que iba a tener tanta plata para diseñar la política turística que iba a ser la cara visible de la Paraná que ellos pretendían instalar en el contexto zonal y ahora simplemente le van a decir no le sacamos la plata y espero espero realmente que no le digan lo mismo a los vecinos del presupuesto participativo a esos vecinos que le tomaron el pelo allá por el inicio de gestión en el 2016 aquellos vecinos que incluían sistemáticamente ejercicio 2016 2017 2018 2019 las obras que iban a realizar para hoy decirle le sacamos la plata a los vecinos para pagar la fiesta de Sergio Barisco en su eventual candidatura a intendente o malograda candidatura a la intendencia de la ciudad de Paraná y paralelo a eso le decimos no se la vamos a hacer le tomamos el pelo durante 3 años le utilizamos los recursos para pagar la fiesta electoralista y que me perdone el compañero Gaitán pero vuelvo a decir él no solo con esta ordenanza sistemáticamente ha acompañado este tipo de política y ahora dice podríamos hacer tal cosa cuando a 5 minutos o un minuto anterior levantó la mano y votó el tratamiento de esta ordenanza y a la oposición realmente porque a veces se enojan que dice que nosotros los maltratamos o los metemos a todos en una misma bolsa ahora que me demuestren lo contrario que me demuestren que están ocupados que preocupados o que me lo demuestren que tienen un conocimiento certero del estado de finanzas públicas del municipio de la ciudad de Paraná porque si no esto va a corroborar lo que venimos diciendo hace mucho tiempo se obedece las directivas que se bajan desde el ejecutivo municipal y se vota en perjuicio de los paranaenses en una lógica que ha venido siendo consecuente a lo largo de las distintas ordenanzas que hemos tratado nada más señora presidenta concejal en primer lugar muchas gracias no es mi afán polemizar con el concejal Ríos pero como él dijo nos tenemos estima es cierto pero no puedo dejar pasar por alto lo que dice él en mi afán práctico de asegurar porque todos sabemos y no tenemos que ser hipócritas estamos en un momento muy difícil ya me sé gobierno nacional municipal y la verdad a mí me movió a probar y no te equivoques que yo tengo alguna experiencia en esto también tal vez no tanta como vos pero humildemente la tengo tuve 30 años al frente de un gremio sé cómo se decían estas cosas y para mí mi única mi única posición de aprobar esto es para asegurar a los municipales el pago de sueldos y también tiene una un párrafo ahí el proyecto donde dice que es prorrogable porque yo ojalá le deseo la mejor de la suerte al intendente electo porque creo que tiene que meter muchos ajustes porque se va a encontrar con una municipalidad ciertamente con problemas si no tiene que echarle mano después a una ordenanza o algo para regalar como dice el jefe de servicio Roberto Savione que hay 30 camiones rotos y no sé qué otra cosa más con posibilidades de no pagar los sueldos creo que no la va a ver muy bien yo en parte la voté primero por los trabajadores para que se aseguren llevar esa plata para mí insuficiente y segundo para también que tenga el ejecutivo entrante una herramienta de prórroga si es que la necesito ojalá que no pero no lo hice ni con el ánimo de ofender con el ánimo de contribuir siempre y mucho menos de faltar respeto no sé qué dijo por ahí este Quique no para nada a mí no me mueve nunca la falta de respeto del punto de vista político personal mucho menos pero del punto de vista político no era simplemente como usted hizo esa observación yo hice una pequeña propuesta de aclaración si se quiere ni siquiera modificar el texto ni nada pero bueno si las cosas son así voté como voté estoy en mi posición lo que le quiero decir al compañero que algunos años me avalan para poder opinar como opino primero los trabajadores eso va a ser siempre una constante en mí y espero que puedan cobrar el sueldo hasta el último día de diciembre y después también y puedan conservar la fuente de trabajo esperemos que no haya despido tampoco también lo digo concejal Ríos tiene la palabra sí señora presidenta la verdad que cada vez me preocupa más cuando escucho algunas declaraciones porque parecía ser que la crisis en el municipio de Paraná es producto del azar es producto mera y exclusivamente de la cuestión nacional acá ha habido una conducción del estado municipal que ha llevado precisamente a este proceso de crisis institucional en primer lugar y económica financiera en segundo lugar entonces si no sinceramos esto es como que estamos quitándole el valor pero lo que estamos haciendo es alivianar el grado de responsabilidades en el manejo de la cosa pública de esa cosa pública que le hemos aumentado prácticamente en el orden del 40 50% las tasas cada vez que aprobamos una tributaria en esa masa de personal que hemos aumentado en más de mil trabajadores producto de una necesidad política del clientelismo político de una situación electoralista y yo entiendo y me preocupa y me ocupan los trabajadores municipales pero también me preocupan y me ocupan los 350.000 paranaenses que son los que pagan las tasas son los que necesariamente requieren del estado municipal el cumplimiento estricto de los servicios ahora esta medida en ninguna parte dice que se va a garantizar el estricto cumplimiento de los salarios en todo el año 2019 tampoco dice que se van a garantizar la prestación de los servicios no dice cuáles son los vehículos que se van a arreglar no dice cuál es cuál es precisamente la cantidad de recursos que requiere esto no dice absolutamente nada vuelvo a decir es otro cheque en blanco que se le da al presidente municipal que lamentablemente los antecedentes en el manejo de los recursos municipales no le dan el respaldo como para manejar este tipo de situaciones y vuelvo a decir es una emergencia que está hecha para saltar la coyuntura y vuelvo a decir el grado de responsabilidades porque tenemos que ser responsables a la hora de resolver una crisis de esta magnitud y vuelvo a decir quizás la medida mejor hubiera sido que la pudiéramos discutir en comisión poder incorporar otros elementos que yo entiendo que hacen también a esa distorsión de la masa salarial distorsión de los gastos superfluos que se hace el ejecutivo pero no hay nada de esto señora presidenta creo que esto simplemente en la medida que busca zancar una coyuntura y va a generar graves recursos no solo a los trabajadores municipales porque no se le garantiza el pago de su salario que tampoco va a garantizar la prestación del servicio pero que simplemente lo que va a permitir es tener un alivio y no hacerse cargo del grado de situaciones en las cuales nos ha dejado esta gestión municipal nada más señora presidenta está claro que el artículo o sea el presupuesto que tiene el presupuesto participativo y el empatur con lo que tienen asignado en presupuesto no alcanza a cubrir lo que presumimos tienen de déficit ni siquiera para pagar los sueldos lo cual significa de que la trampa por ponerle entre comillas por favor y le digo diario estaría en el artículo primero segundo párrafo o sea si bien son loables y completamente válidas los objetivos de una emergencia pues son prácticamente lo que corresponde en una declaración de emergencia tomando objetivamente este gobierno municipal de Sergio Barisco el tema es que habilita la reestructuración del cronograma de cumplimiento de las obligaciones con proveedores y contratistas ¿qué significa eso? toda la cadena de pago de la ciudad de Paraná con todos los contratistas y proveedores de la ciudad si este consejo habilita esto se va a reestructurar el cumplimiento de sus obligaciones a través de las secretarías competentes o sea sin no sé si se va a consensuar con los contratistas que le decís el cheque que te tenía que pagar de 3 millones de pesos este mes te lo pagó el 11 de diciembre entonces esos 11 millones de pesos que te tenía que pagar a vos que lo venías laburando lo pudo poner para la planta permanente y pagar en ese sentido los haberes de 6.500 familias que dependen piso y tomando del municipio de Paraná y que van a estar esperando también el tema es esto esta delegación indirecta que tiene la emergencia está habilitando a el aumento de la deuda afrontante del municipio a la cesación de pagos con relación a contratistas y proveedores que si por lo menos sirviera para salir del brete financiero y cancelar los haberes de las 6.500 familias que dependen y en esto se lo digo a cada uno de ustedes o sea el 31 primero de noviembre van a poder cobrar si no está esa garantía y eso se va a usar solamente para tener oxígeno sin poder cumplir con las obligaciones y arreglar camiones que como bien dijo la reputación se construye a un mes y medio de terminar la gestión y la verdad que la mandar en 5 artículos sobre tablas sin poner un número sin poner un listado teniendo una secretaria de modernización que tendría que apretar enter y salir para que nos digan de cuánto es la emergencia financiera en el mismo realmente ojalá funcionara como herramienta pero los que lo vayan a votar lo que les pido yo es no sé qué va a hacer el intendente Barisco y sus secretarios pero sí sabemos que ustedes de esta votación va a depender que nuestros empleados cobran sus sueldos ustedes se hagan responsables frente a todas las caras que están acá y también los medios de prensa que están porque algunos cobran a partir de pautas sus sueldos y también los asesores porque cobran a partir todos los meses sus sueldos el compromiso es decir esta aunque se vea así desnuda y desprovista y no lo mandamos a comisión estamos seguros que es la herramienta idónea para garantizar los compromisos de deuda que tenemos los que lo voten si no por favor no den más cheques en blanco porque no sé cómo vamos a resolverlo concejal Cáceres tiene la palabra le cedo la palabra la concejal Cora la concejal Cora tiene la palabra después el concejal Ríos estaba viendo gracias señora presidenta en primer lugar a adherir a todas y a cada una de las palabras del compañero David Cáceres y Enrique Ríos porque lo que se manifiesta aquí es una nueva irregularidad y uno pensaba que luego de los episodios y luego de que la ciudadanía de Paraná les diera un mensaje contundente de mínima de mínima y vamos a tener un proceso de transición ordenada donde el ejecutivo iba a recapacitar en todas las malas decisiones que tomó desde el 2015 en adelante lamentablemente señora presidenta sí tengo que volver a denunciar que este bloque que está aquí durante todos los años desde el 2016 en adelante presentó pedidos de informe presupuesto participativo y en los meses de agosto de todos los años 2015 16 2016 perdón 17 18 y este año también llamamos en agosto a que se convoque la comisión de presupuesto participativo todas las obras del 2015 que tenían ejecuciones algunas entre un 60 y un 70% nunca se terminaron un presupuesto que en ese momento de presupuesto participativo era de 35 millones y que todos los meses fue increyendo todos los meses faltaba un poquito más porque al calor del desmanejo de la política pública económica nacional como siempre digo la peor cara de cambiemos en todo el país fue la ciudad de Paraná de la mano nos ponían en el presupuesto anual otra vez las mismas obras y el presupuesto aumentaba volvíamos a pedir un pedido de informe qué van a hacer con las obras de presupuesto participativo y lo dije 20 millones de veces y no me canso de repetirlo no tenían que responderle a esta concejal o a los concejales del bloque porque tienen ganas tienen que responderlo por normativa tenían entre 120 y 190 días para contestarnos nunca nos dieron una respuesta más bien ahora la plata del presupuesto participativo pasa a la decisión unilateral unilateral si hay alguien que ha tomado malas decisiones muy malas decisiones en la municipalidad de Paraná es el intendente Sergio Barisco y presupone que nosotros a ojo cerrado votemos un proyecto que ingresa sobre tabla sobre tabla otra vez en serio señor intendente los concejales de Cambiemos y quienes acompañan nuevamente esta normativa no tenían una instancia cuando ya hay un proyecto de emergencia presentado que duerme en la comisión de Hacienda y que tanto se llena la boca hablando de la necesidad de construir consensos de construir una Argentina donde nos podamos entender nos han adjudicado a nosotros la responsabilidad de algún que otro desacuerdo y la verdad señora presidenta que son los principales responsables del estado de la ciudad de Paraná nos hacen cargo del servicio público nos hacen cargo de las calles nos hacen cargo y nunca se hicieron cargo del transporte público de pasajeros nos hacen cargo de que no se puede caminar de que la gente en la ciudad de Paraná se mueve señora presidenta se muere en una puerta de una iglesia buscando comida esa es la ciudad de Paraná y meten una emergencia de callado y meten una emergencia presuponiendo un voto de confianza quienes estamos sentados aquí representamos al pueblo de Paraná y el pueblo de Paraná ya no tiene más confianza en la gestión de Cambiemos ¿cómo pretenden que acompañemos eso? otro voto de confianza más a ciegas señora presidenta a ciegas no se adjunta una respuesta de como le digo todos los pedidos de informe que hicimos no se adjunta una respuesta de por qué o quién firma como responsable técnico de esa toma de decisiones porque señora presidenta no podemos confiar más en el intendente y es lastimosa la situación a la que hemos llegado es lastimosa la situación que hemos llegado y lo hemos denunciado y hemos dicho que estamos en desacuerdo con la violencia pero ya no se aguanta más ¿hasta cuándo nos van a seguir faltando el respeto en la cara? ¿hasta cuándo se van a reír y se nos van a burlar en la cara? yo le pediría que de mínima cuando hacen esas presentaciones lean el articulado que quede un registro de lo que están presentando presentamos la emergencia sobre tablas y pedimos y no tenemos ni idea de lo que están presentando no fueron capaces de decir artículo 1 se pide esto para que por lo menos haya un registro ni siquiera son capaces de leer lo que presentan no estamos pidiendo que lo sepan que lo lean que quede un registro de que está pidiendo el intendente y nos miran de reojo porque no lo queremos votar durante todo el año 2016 hicimos pedidos de informe que vayan y le pregunten a los vecinos y vecinas que están completamente subsumidos en la angustia la angustia la falta de esperanza la falta de ganas de vivir que hay en Paraná no le miran la cara a los paranaenses que ya no tienen ganas de vivir y que se han acostumbrado y que se han acostumbrado lamentablemente a que te paren en doble fila a que se lleven puesta una peatona a que no haya para comer y los jóvenes ¿sabés qué te dicen de esta ciudad señora Presidenta? te miran a la cara y bueno ahí ya está ya está no hay trabajo crece la desocupación en la ciudad de Paraná se mide el gran Paraná y se mide el gran Concordia se mide el gran Paraná crece la pobreza de una manera adismal y nunca tuvimos una emergencia nunca tuvimos un plan de contingencia para el empleo joven nunca nunca se les ocurrió pensar cómo podíamos en el marco de la crisis económica nacional contener el empleo para nuestros jóvenes con derechos más vulnerados nunca se les ocurrió entonces señora Presidenta es otra vez demagogia es otra vez una falta de respeto es otra vez burlarse de los paranaenses y siendo consecuente con lo que eligió el pueblo de la ciudad de Paraná es que nosotros nosotros no podemos volver a darle un voto de confianza y que obviamente nos preocupa el sueldo de los trabajadores sin lugar a duda sin lugar a duda si hay alguien que ha estado en estas bancas desde el día uno denunciando las irregularidades con los trabajadores fuimos nosotros se han burlado de los trabajadores tomaron más de mil trabajadores entre las elecciones PASO y las generales provinciales y esos trabajadores nunca se los miró de frente y les dijo estas son tus condiciones se les mintió y ahora muy suelto de cuerpo el señor concejal Gaitán dice que él acompaña a los trabajadores pero seamos sensatos seamos sensatos todas las normativas que se votaron fueron en contra del pueblo paranaense nombreme una nombreme una acá tuvimos acá tuvimos a las trabajadoras de la cultura diciendo que hacía meses que no se les pagaba les pedimos por favor que tengan un voto de confianza y que hablen con ellas a la salida salimos de la sesión y sabe como me sonaba el teléfono señora presidenta cuando las trabajadoras de la cultura me decían mire concejal Cora nos patearon nos volvieron a patear la secretaria de cultura no responde el secretario de derechos humanos hizo una conferencia de prensa conferencia de prensa hizo diciendo que las cuentas estaban bien que los sueldos estaban garantizados que vivíamos en Disney más ahora hay un reconocimiento de que las cosas no están bien ya aparece la emergencia lo mínimo que le estamos pidiendo es una hoja de ruta lo mínimo que le estamos pidiendo es que todos los actores que son pocos y muy desorganizados que están hablando por el ejecutivo porque el intendente no habla y cuando digo el intendente no habla digo me refiero antes del episodio de violencia y que denunciamos en el cual lo tiene con una complicación de salud lo estoy hablando de antes nunca nos dieron una respuesta clara lo llamamos a Vero lo llamamos a Rolandelli les pedimos que se sienten acá y que nos expliquen qué iban a hacer con la municipalidad de Paraná cómo iban a construir un traspaso ordenado nunca vinieron y ahora nos tiran una emergencia por la cabeza que nosotros tenemos que aceptar con absoluta tranquilidad mire ¿sabe cuál es la diferencia señora presidenta por la cual nosotros no acompañamos esto? y lamentablemente el resto de los ediles sí la responsabilidad con la que nos tomamos la cosa pública la responsabilidad con la que nos tomamos el día que asumimos como concejales de la oposición y que vamos a asumir seguramente así será con mucha responsabilidad los destinos de la municipalidad de Paraná a partir del 10 de diciembre muchas gracias gracias concejal concejal bueno tengo tres pedidos de palabras usted pide réplica se la doy si no le paso a Ríos porque usted había cedido la palabra decí que a Ríos primero concejal Gaitán tiene la palabra muchas gracias no puedo dejar pasar también que me diga mi querida amiga Estefanía Cora que yo digo las cosas suelto de cuerpo porque tengo antecedentes de haber defendido a los trabajadores en el ámbito administrativo en el ámbito gremial en la calle muchísimas cosas para que me diga una chica de 30 años que suelto de cuerpo digo que defiendo a los trabajadores ya me estoy yendo así que mucho no me ofende no, no es ofensa pienso que fue una frase desafortunada yo cuando digo que estoy con los trabajadores porque ha sido prácticamente mi vida dedicada a eso a la defensa de los trabajadores y hoy lo digo con todas las letras si esto se va a aprobar como yo creo que están dando los números acá en el recinto que dé la plena garantía de que todos los trabajadores municipales lleguen con sus haberes en el tiempo y forma como la verdad que hay que reconocerlo lo vienen haciendo hasta ahora lo demás lamentablemente bueno en los discursos políticos a veces se hacen frases pero lo que no puedo permitir es que uno dice suelto de cuerpo porque en realidad quien me conoce no puede decir que no he defendido a los trabajadores así que nada más era esa aclaración que no ni siquiera voy a seguir debatiendo ni nada por el estilo simplemente fue eso que no lo podía dejar pasar y se lo aclaro a Cora y a todos los que me quieran escuchar porque me pueden acusar de un montón de cosas o de fallas pueden decir pero que no he defendido a los trabajadores seguramente eso no muchas gracias concejal tengo la palabra de Ríos Cáceres Bertoli en ese orden si señora en primer lugar para respaldar en términos políticos personales ideológicos lo que planteaba la concejal Estefanía Cora la verdad que la la edad cronológica no nos habilita para decir o hacer cosas sino nos habilita la coherencia y el compromiso que tengamos a la hora de tomar decisiones creo que esto es sustancial uno no es en la medida que tiene tantos o menos años es en la medida que puede manifestar compromiso y coherencia yo no pongo en duda porque me consta del compromiso que ha tenido Gaitán al frente de su sindicato pero también me consta lo que ha sido a la hora de levantar la mano en este recinto cuando se han acompañado medidas que implicaron o fueron totalmente en detrimento no solo de los trabajadores sino de los vecinos de la ciudad desde el punto de vista que nosotros lo entendemos pero ahora voy a un tema que tiene que ver precisamente con la sanción de esta ordenanza me gustaría que me explique la Presidenta del bloque con respecto a la modificación del artículo 8 de la ordenanza 9615 porque me gustaría hacer qué es lo que significa esto en esta ordenanza porque en función de lo que ella me diga me gustaría hacer algunas aclaraciones con respecto a este tema señora Presidenta porque si en el proyecto de ordenanza se propone modificar el artículo 8 de la ordenanza 9615 que es la ordenanza del empréstito 2.8 sí me lo puede leer por favor sí es bastante largo artículo 2.8 esto es una delegación autorice al Departamento Ejecutivo Municipal a concretar la operación consignada en el artículo 1 según los siguientes términos y condiciones en el artículo 1 dice autorice al Departamento Ejecutivo Municipal a concretar operaciones de crédito y financiamiento con el superior gobierno de la provincia de Entre Ríos por la suma de 7.345.306 dólares o sea ese detalle en el punto 8 esta autorización esta delegación de facultades respecto de los 7 millones de dólares no dice tope primero no dice tope destino punto 8 esta es una vuelvo a repetir entonces que decía respecto de estos 7 millones de dólares se autoriza al Ejecutivo Municipal a concretar la operación en este término punto 8 los fondos de la operatoria deberán destinarse exclusivamente a la inversión de bienes de capital o en obras y servicios públicos de infraestructura en el ámbito de la jurisdicción de este municipio de conformidad con la facultad prevista en la primera parte del artículo 247 de la Constitución Provincial y se conforma el anexo 1 del listado de obras y servicios a realizar el artículo 4 del proyecto de ordenanza que cita y modifica este punto 2 este punto 8 del artículo 2 no lo puede hacer claro sería a ver cómo traducirlo la inhabilitación que tenía para endeudarse la traslada con los fondos que ya tiene a de los 7 millones de dólares que los endeudamientos de 80 millones de pesos que no podía ser para gastos corrientes lo traslada a necesita los dos tercios del cuerpo no solamente eso sino que la la constitución tiene al cambiar la imputación esos 7 millones y medio de dólares que son del endeudamiento a ver concejal llanes tiene la palabra concejal llanes tiene la palabra bueno le pregunto y usted le conté y yo para que estos 7 millones y medio de dólares que son los de que recibimos de la provincia del endeudamiento inicial tenían como destino tal cual dice la constitución tal cual dice la constitución exacto tal cual lo dice la constitución pero aparte tiene un destino que dice si ustedes van a hacer esto tienen que darle destino este tipo de bienes ahora por medio de este proyecto de ordenanza se quiere cambiar ese destino lo cual no quita a mi entender y por eso sería muy bueno que se trate en comisión para ver la legalidad de la transformación del destino por medio de una ordenanza afectando la constitución que dice que esa plata no se puede gastar en gastos corrientes gastos corrientes es arreglar arreglar entre comillas también la flota de de cosas exactamente bueno por eso sería prudente más allá más allá de que son esta ordenanza tiene este proyecto de ordenanza tiene dos finalidades distintas por un lado afecta al destino los 7 millones y medio de dólares afecta ese destino y por aplicando los gastos corrientes y por otro lado habilita a la reestructuración de la deuda con contratistas sin poner la fecha en que se le va a poner la espera o la remisión no sé si se entiende este es el planteo consejal Ríos tiene la palabra perdón pero ya de paso leíamos el articulado entiendo que si esta ordenanza modifica el destino de los fondos cambia a gastos corrientes para autorizar el deudamiento de gastos corrientes es clara la constitución provincial y es clara la ley de 1027 al respecto de la mayoría que se necesitan para hacerlo el artículo 2.8 dice conforme de estos gastos no corrientes y servicios de bienes de capital dice conforme el anexo entonces si este proyecto de ordenanza ampliara ese anexo para comprar bienes de capital o servicios públicos en términos de infraestructura creo que no habría un problema porque seguirían siendo gastos no corrientes el problema es que se modifique el destino para gastos que la propia constitución y ordenanza ley impiden pasa que bueno no es que quiera ser exquisita pero esto como lo estamos charlando acá si no no se vería concejal dinero de ese plazo fijo producto de los intereses de vengador raíz del depósito ahora como saben que sobra dinero si las obras no se terminaron como le calculan la readecuación de precios la curva de mayores costos como saben que sobra dinero si las obras están en marcha que era un requisito que cuando este concejal en particular le votó la ordenanza del empréstito era un requisito fundamental el listado de las obras que se iban a llevar adelante como sabe la presidenta del bloque oficialista de que sobra dinero si las obras no se han terminado como hacen ese cálculo es decir esto es lo grave esto es lo grave de la situación presidenta y anteriormente le había solicitado la palabra porque porque si uno se pone a analizar lo que está en presencia de lo que estamos han hecho todo mal pero todo absolutamente todo mal este año señora presidenta sí por favor está bueno que estén debatiendo la legalidad de lo que están por hacer digamos estamos logrando algo positivo el tema es que vos por ordenanza no podés modificar el tipo penal de malversación y eso es clara la constitución en eso concejal sí le decía señora presidenta que han hecho todo mal nosotros desde el año 2016 que vinimos exigiendo la aplicación y ejecución del presupuesto participativo si hay algo en lo que seguramente todas las fuerzas vamos a coincidir es que nuestro sistema democrático representativo está en crisis y que hay que avanzar hacia una democracia mucho más directa y la herramienta que teníamos en la municipalidad de Paraná que realmente democratizaba la ejecución del presupuesto municipal era el presupuesto participativo que no se ejecutó nunca ahora ¿cómo se entiende en su sano juicio que el señor intendente se endeude para hacer obras que paralice obras por las cuales tiene deuda teniendo 130 millones por el presupuesto participativo en lo que dictaba el presupuesto este año ¿cómo se entiende eso? que tuviera 130 millones para hacer obras obras decididas y elegidas y votadas por los vecinos y se haya endeudado para hacer más obras y que haya insistido en hacer obras con gastos corrientes los cuales tuvo que paralizar porque no puede pagar esto es totalmente ¿cuál es el razonamiento lógico de eso? y también no puedo dejar pasar porque tengo un afecto personal por el concejal Gaitán y lo único que le puedo llegar a destacar es que por lo menos intenta fundamentar su voto y da la cara porque hay otros que se están haciendo y están ahí agazapados levantan la manito medio escondidas ¿por qué no justifican su voto? pero bueno lamentablemente el concejal Gaitán cada vez que intenta justificar algo la embarra justo al principio de la sesión hablábamos con la concejal Cora durante dos años el concejal González cuando era presidente del bloque deslegitimaba nuestras opiniones por ser joven bueno en algún momento le respondí al concejal González con una cita de un escritor irlandés que decía que la juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo bueno evidentemente González y Gaitán ya están de más curado yo sigo insistiendo que la rebeldía de la juventud es lo que viene a oxigenar a la política que viene también con las energías de cambio de lo que necesitamos para empezar a transformar estas prácticas estas prácticas de las cuales todos los vecinos de Paraná han sido sometidos y en ese sentido respaldar la coherencia sobre todo de la concejal Cora su férrea defensa de lo que ella considera justo y de los procesos políticos en los cuales desde el movimiento peronista acompañamos porque nosotros si nos hacemos cargo y defendemos con argumentos emanados en otra doctrina y en otra ideología pero ¿y ellos? ¿qué hacen ellos? pero bueno volviendo a lo que el intendente ha hecho todo mal ha venido emparchando la crisis del transporte con recursos que le incautó al consejo deliberante si no no habría servicio de transportes ahora quieren emparchar la crisis económica que tiene metiendo mano al presupuesto participativo y a otros recursos que tienen restricciones por ordenanza así que no ha hecho una bien no ha gestionado nada y viene a querer avasallar a querer hacer cuestiones fuera de las normativas vigentes es decir nada bien han hecho es tristísimo es lamentable y es lamentable que se vote a ciegas porque darle más recursos a esta gente sin limitaciones sin restricciones y sin y sin estipular antesmente la dirección de estos gastos es más peligroso que un mono con navaja lamentablemente se han quemado toda la plata que se le ha cruzado por delante se la han quemado y seguir dándole dinero sin restricciones sin limitaciones y sin consensuar los destinos de lo mismo la verdad que no está en el sano juicio de nadie hacer esa cuestión así que lamento el voto lamento el voto de lo que se está ocurriendo aquí y lamento que se quieran llevar las instituciones por delante gracias señora Presidenta no me da nada consejero Alberto le tiene la palabra sí señora Presidenta muchas gracias sin duda que adhiero a todo lo que han dicho mis compañeros de bloque y sin el tinte de ofender mucho menos se extendió y se fue para otro lado el debate también lamentablemente no está el concejal Gaitán pero creo que sí está ofendido dijo que no está ofendido pero creo creo por esos treinta años de trayectoria que mencionó es que está traicionando lo que siempre lo que siempre pregonó lamentablemente no está me hubiese gustado que esté concejales por favor pero realmente lo más complejo de esta situación es la inconstitucionalidad con la que están votando sin saber creo que en realidad todavía no está aprobado pero han dado la tabla sin conocer sin un solo número un proyecto a una gestión que inició con un superávit de más de 40 millones de pesos y que destrozó los recursos del municipio no sólo por todo lo fundamentado por mis compañeros sino es salir a la calle y ver cada esquina salir a la calle y ver los caños rotos por todo lado la situación de de abandono que tiene la ciudad triste como paranaense verlo triste como como persona que por ahí recibe de manera seguida amigos y visitantes de otras ciudades que remarcan eso pero lo más complejo y el problema mayor de esto es el desconocimiento por lo que están votando el desconocimiento y el roce de la malversación de fondo señora presidenta eso no no lo están entendiendo o no lo quieren entender no quiero ser mucho más extenso mis compañeros han sido muy claros también obviamente que no vamos a acompañar pero es una situación preocupante más que nada porque lo veníamos anunciando porque en su momento salieron a desmentirlo porque si bien acá se personalizó y se dijo en situación bueno en el caso del secretario de derechos humanos que hizo una conferencia también gente del cuerpo compañeros concejales salieron a desmentir lo que decíamos y bueno esta es la realidad esta es la realidad del estado de un municipio de una gestión que agarró su gestión el inicio de su gestión con un superávit ordenada y hoy nos encuentran en esta situación bueno quería cerrar y comentar muchas gracias muchas gracias concejal con esto terminamos la parte de proyectos presentados si bien como se votó acá tienen la tabla es un espacio a mi me preocupa esencialmente no es por ahí no saber porque son cosas que pueden pasar no saber lo que si me preocupa es la indiferencia frente a eso que nos dé lo mismo saber o no saber lo más claro de acá más allá de que el concejal Díaz lamentablemente se levantó y el concejal de Caistán también espero que después lo que nos tratamos de encargar en este momento es que el día más tarde cuando esto si se vota no puedan decir que no se sabía en todo caso no importó pero si se sabía y esa es nuestra función en particular como una gran opositora a esto ni hablar ni hablar en cuanto coincido que por ordenanza no se puede cambiar un tipo penal coincido en que raya la legalidad pero lo peor de todo lo peor de todo es que de los 7 millones y medio de dólares te dice lo vamos a usar para arreglar autos y no te dice vamos a gastar 40 mil dólares queda la bolsa de los 7 millones y medio a disposición porque son todas facultades delegadas es abrir la puerta algo que no deberían no deberían tocar porque tiene otras finalidades y aparte sin tope entonces eso está dicho acá después pueden votar lo que quieran pueden votarse lo que quieran y otra cosa de lo que se quiere tocar ni siquiera esa plata supuestamente el cambio de destino es para arreglar los autos no para pagar los sueldos de los trabajadores o sea que también también son gasto corriente también pero no está o sea no es que se está garantizando con esto el 31 de octubre se cobre ni tampoco que mañana salgan 7 o 18 camiones a ¿cómo se llama? a limpiar la ciudad tampoco porque queda un mes y medio y cualquiera que ha llevado su auto a arreglar sabe que en un mes y medio no va a ocurrir no se va a cosechar lo que no se sembró sin perjuicio de que concejal Acevedo siendo usted la autora de la ordenanza que imponía al ejecutivo concejal Acevedo usted dictó una ordenanza un proyecto de ordenanza que se le aprobó que imponía al ejecutivo a poner un responsable por cada auto y ese era responsable de su cuidado y por qué lo tengo bien en claro porque el chofer que la persona nosotros teníamos como chofer de la camioneta del consejo del liberante de una utilitaria tuvo un problema penal al día siguiente dejó de manejar la camioneta está con una provecho pero tuvo un problema penal empleado de planta permanente del estado que está en una provecho desde ese día se hace cargo Jorge Topino de la camioneta quien es el único que la maneja es el único que lleva y trae y es el único responsable del cuidado así como nosotros tenemos creería o nos gustaría me parece que sería prudente saber quiénes serán los responsables de cada uno de esos vehículos que se van que todavía no están listados que se denuncian como rotos ¿no? porque hasta donde sé lo que sale de este consejo del liberante y es promulgado por el ejecutivo no son declaraciones de deseos sino que son órdenes entonces ¿por qué tiene que pagar el presupuesto participativo el empatur o los sueldos del resto de los empleados municipales que se han comportado correctamente con los bienes del estado las omisiones o indiligencias de quienes no lo han hecho y bien nos conta porque quien usa o pasa por el estacionamiento de la municipalidad de Paraná puede ver más de uno con alguna chapa rota en el estacionamiento simplemente viéndolo entonces creo que aparte de que poner un tope y esto considerando que ustedes quisieran votarlo de poner un tope a ese cambio de destino que tampoco considero que corresponda pero pueden votarlo igual poner un tope que no se dé entrada a los 7 millones y medio de dólares al mismo tiempo un inventario de cuáles son los autos y posteriormente y el artículo aparte es que saber quienes son los responsables porque si esos responsables de esos automotores los dejaron así lo vamos a arreglar para darse lo mismo al final no va a ser tampoco una solución ¿no? así que bueno si les parece bien continuamos con el temario y esto me parece que van a tener que pegarle un ojo más ayer y esto es una cuestión de previsión de carencia de previsión más bien ayer a las 12 y cuarto tuvimos parlamentaria la presidenta del bloque de Cambiemos estuvo presente en la parlamentaria no tuvimos ninguna oportunidad ni posibilidad de poder proyectar este nivel de discusión de una cosa tan importante en esta sesión y estuvimos a horas que la idea de la parlamentaria justamente es poder ordenar la sesión yo pensaba y pensé que todos los empleados del consejo del liderante voy a la una de la tarde tranquilamente podían estar en su casa porque no teníamos ninguna idea de que esto iba a ocurrir esa falta de previsión refleja muchas cosas por favor ténganlo en cuenta porque no es solamente no voy a comisión sino es la responsabilidad en lo que vayan a votar más tarde cuando estén todos cansados y ya metan todo en bloque con cosas y no quieran saber más nada seguimos con el temario ¿les parece bien? avanzamos y después vamos a la discusión en particular punto 5 del temario proyecto de ordenanza para tratamiento según artículos 64 y 65 del reglamento para el régimen interno del HCD decreto HCD número 142 barra 2014 concejal Fadel tiene la palabra sí señora presidenta para emocionar la omisión de lectura y su archivo a la moción de emisión de lectura y archivo por favor se vayan a prestar de acuerdo acoyan concejal Díaz concejal Río se pone a consideración del cuerpo por favor se vayan a votar se aprueba por unanimidad con prorroga adicional de 30 de día otorgada por sesión los siguientes expedientes 133 barra 2019 176 barra 2019 183 barra 2019 244 barra 2019 y 265 barra 2019 pasan archivos punto 6 proyectos archivados con plazo vencido de 60 días según artículo 67 del reglamento para el régimen interno del HCD decreto número 142 barra 2014 concejal Fadel tiene la palabra para emocionar la omisión de lectura se archiva acompaña la omisión de lectura y de la comunicación de los archivos concejal Díaz concejal Gainza se pone a consideración del cuerpo por favor se va a votar concejal Salazar se aprueba por unanimidad pasa al orden del se archivan todos los expedientes los expedientes HCD número 339 2019 406 2019 y 454 2019 en este estado vamos a pasar al orden del día de hoy quiero comentarles que tenemos todos proyectos de ordenanza 8 proyectos de ordenanza alrededor de después de los 8 proyectos de ordenanza tenemos todas las tablas más los proyectos de muchas gracias dale después tenemos 1, 2, 3 11 tablas más más de decretos resoluciones más los sin boche más la emergencia lo digo para que administremos los tiempos de lo que es o no porque nosotros teníamos organizado una sesión con relación a lo que teníamos en cartera y se ha ampliado su contenido proyectos de ordenanza orden al día número 090 expediente HCD 170 barra 2019 de 1 a 1 el departamento ejecutivo municipal remite con nota número 4 proyecto de ordenanza por el cual se aprueba el código de edificación de la ciudad de Paraná derogando la ordenanza 49 48 93 82 93 64 y 62 88 es un despacho de las comisiones de obras públicas vivienda y ordenamiento urbano y de legislación y interpretación y tiene modificaciones en su parte positiva y en su anexo concejal Zuyani tiene la palabra sí buenos días este es un proyecto de ordenanza remitido por el departamento ejecutivo que tiene como base un trabajo realizado en la comisión permanente de revisión y actualización de la normativa relativa al planeamiento urbano de la ciudad de Paraná una comisión creada por la ordenanza 9430 en el año 2016 donde la propuesta fue realizar la modificación del código de edificación de la ciudad sobre una versión que data de muchos años que es la ordenanza 49-48 y también con un antecedente anterior que hubo que fue una actualización pero que era necesaria construir los consensos de los sectores que hacen ciudad de alguna manera no solamente dentro del ámbito municipal sino que también todos los colegios profesionales que tienen injerencia matemática este proyecto se trabajó de manera articulada durante más de dos años y medio dentro de la comisión que acabo de mencionar y después pasó al consejo liberante para que también sea tratado y debatido la verdad que es un código que está con una redacción moderna que tiene las estructuras necesarias para poder también tener en cuenta lo que es el denominismo de una ciudad donde se han incorporado materiales de construcción que obviamente por la fecha de la ordenanza 49-48 no estaban contemplados como es nuevos métodos de construcción ya sea en madera ya sea en durlock con vidrio con adobe todos los que son los materiales modernos y también se ha sacado de este código de edificación todo lo que es la parte dispositiva la parte que compete a lo que es la tramitación que eso quedó en una ordenanza de trámite por lo cual las modificaciones que se deban hacer va a tener que ser respecto de lo que es la actualización de esto y no del trámite se continúa también con la presentación de todas las separatas y se sigue ese camino las separatas para las distintas áreas y dependencias de la municipalidad para dar la factibilidad de los servicios y también se regula todo lo que es los permisos de obra lo que es el comienzo de la obra los requerimientos las habilitaciones también hay una importante modificación que habla de cocheras donde se divide la ciudad en cuatro sectores esos cuatro sectores tienen distintos requerimientos y se pueden ampliar después en el caso de ser necesario se agregó también en comisión un trabajo que hicimos en conjunto entre los miembros de la comisión de legislación y la comisión de obras públicas donde hablamos claramente también de la necesidad de que se regule sobre lo que es después de que se termina la etapa de construcción que se regule lo que es la conservación y el mantenimiento de los inmuebles que están en la ciudad de Paraná teniendo en cuenta también las disposiciones de la ordenanza de preservación patrimonial todo esto ha sido un trabajo mancomunado que bueno que llega a este momento a este recinto para ser votado agradezco especialmente al presidente de la comisión el ingeniero de Lepiane que es un empleado de muchos años de la municipalidad que goza del respaldo y el respeto de todos sus compañeros de trabajo dentro del ámbito municipal y que también ha sabido trabajar en conjunto y de manera articulada con los colegios profesionales y también especialmente al señor Jorge Monachessi quien ha sido el que ha estado con lo que es la redacción y con lo que es la compaginación de toda la normativa que es extensa pero en este trabajo mancomunado llegamos al resultado para ser votado en este momento gracias bueno se pone en consideración del cuerpo en general el proyecto de ordenanza por favor si vanse a votar se aprueba se pone en consideración del cuerpo en general en particular el proyecto de ordenanza artículo primero propuesto por la comisión apruebese el código de edificación de la municipalidad de Paraná y el anexo 1 carácter de plegado anexo 2 nueva salida de cocheras y anexo 3 aislaciones que forman parte de la presente ordenanza se pone en consideración del cuerpo por favor se me hace votar se aprueba artículo segundo la presente ordenanza entrará en vigencia a partir de los 10 días corridos siguientes de su publicación en el boletín oficial de la provincia de Entre Ríos se pone en consideración del cuerpo se aprueba artículo tercero lo gráfico de detalles planos y planillas técnicas que darán a disposición de los interesados en la subsecretaría de planeamiento de decisión general de fiscalización construcciones urbanas y formarán parte de una publicación total del código que se deberá poner a la venta al público dentro de los 9 meses de la fecha de inicio de vigencia se pone a consideración del cuerpo se aprueba artículo cuarto esta ordenanza el código de edificación de la municipalidad de Paraná anexos y demás itens se publicará por una vez en el boletín oficial de la provincia de Entre Ríos se pone en consideración del cuerpo y se Fadel está concejal y está votando se aprueba artículo quinto el presente código de edificación será publicado en la página web de la municipalidad de Paraná se pone en consideración del cuerpo y se aprueba artículo sexto el departamento ejecutivo adoptará las medidas pertinentes para la impresión del código de edificación y su venta a terceros interesados se pone en consideración del cuerpo se aprueba artículo séptimo facultase al presidente municipal a modificar por decreto las zonas 1 2 y 3 o a incluir calles o tramos de calles previo informe de la comisión permanente de revisión y actualización de la normativa relativa al planeamiento urbano de la ciudad de Paraná esto es una delegación de facultades fuera del del código digamos si no sabemos cuáles son las zonas 1 2 y 3 por eso si pero no está de acá nos manda los anexos cuáles serían las zonas que el intendente puede modificar por decreto primero que este intendente no va a llegar a ser esta delegación de facultades pero aclarado esto estamos hablando de zona 1 2 y 3 que están en la página 44 45 y 46 y esto se charló dentro de la comisión que esto venía dentro del código de edificación y nosotros lo sacamos porque consideramos que por una cuestión técnica legislativa no debía estar ahí sino que lo pasamos al texto de ordenanza en virtud que pueda haber calles por ejemplo que tengan una distinta circulación que tengan una doble mano cambien a una hinca mano y que sea necesario modificar las las áreas esas para determinar otro tipo de capacidad de cocheras y demás en virtud de eso es que la comisión propuso de que esté esta disposición para no modificar el código porque la modificación del código sería a través de una enmienda entonces con la modificación de la ordenanza sería más sencillo yo lo que le pregunté es cuáles serían las zonas 1, 2 y 3 porque por qué no toda la ciudad y por qué esas zonas cuáles son las zonas que dependen de la voluntad la zona 1, 2 y 3 cuáles serían la zona 1 Boulevard Mitre Boulevard Moreno Calle Salta Belgrano Paraguay Chile Córdoba y Avenida Alameda de la Federación la zona 2 Calle Estrada Croacia La Ramendi La Prida Medina Calle 1009 bueno son muchas calles y la zona 3 el resto de la ciudad se incorpora el mapa con las distintas zonas que está como anexo y eso son para modificar por decreto o solamente calles o tramos de calles nada más que para eso porque como está redactado no se dice como hay una coma faculta sea al presidente por eso le pregunto al presidente municipal a modificarla por decreto las zonas 1, 2 y 3 coma o a incluir calles entonces yo lo que le pregunto es cuáles serían las modificaciones que por decretos quedan habilitados a incorporar en estas zonas el intendente si no es a modificar calles cuáles serían las modificaciones que puede introducir porque acá arranca diciendo el punto 3 7 cocheras garajes de estacionamiento dice todo edificio nuevo que se refaccione ampliando como un mínimo un 50% de su superficie cubierta deberá contar obligatoriamente con una superficie mínima cubierta o descubierta destinada a garaje o espacio de guarda de vehículos de acuerdo a lo que se establece seguidamente se determinan las distintas zonas de acuerdo a sus características urbanas que a continuación se detallan y ahí está el detalle de todo lo que son las zonas son varias calles donde está determinado la idea es que si hay una calle por ejemplo Avenida Ramírez se la determinó en una zona y se la determinó de acuerdo esto fue una de las cosas más debatidas en la comisión se la determinó de acuerdo al flujo de tránsito y demás pero por ejemplo se vio que una calle paralela a Ramírez es calle Soler que de acuerdo a los semáforos y a los colectivos que pasan y demás es una calle que tal vez que en el día de mañana haya que ampliarla a lo que es esa zona entonces directamente para no hacer una modificación del código de edificación se propone en la ordenanza que por un decreto se pueda ampliar a que las prerrogativas que están hasta calle Ramírez puedan extenderse una cuadra más de acuerdo a lo que dice acá de acuerdo a lo que es a las características urbanas que presente la zona esto fue un debate yo le pregunto solamente por la coma nada más facultese al presidente municipal a modificar por decreto las zonas 1, 2 y 3 pero que serían las dimensiones a modificar las dimensiones porque puede haberse mayor cantidad de calles o pueden disminuirse las calles claro solamente tiene que ver con la cantidad de calles y tramos porque al estar la coma parecería que puede modificar en general cualquier cosa coma o incluir tramos y calles se lo digo consejal no me intención simplemente sacar un artículo que se entienda y después ningún intendente por decreto ni este ni cualquier otro pueda distorsionar el trabajo de ubicación que se hizo por medio de decreto porque entienda que puede modificar cualquier cosa porque después está la coma nada más no, no, no claramente está hablando de la zona 1, 2 y 3 o incluir calles en tramos pero en sus dimensiones que como que puede ampliar lo que es zona 1 exacto porque en la zona 1 se puede incluir una calle más de acuerdo así por ejemplo hay más edificaciones sea necesario modificarlo pero todo esto faculte ser presidente a modificar por decreto las dimensiones le parece bien de las zonas 1, 2, 3 y o a incluir calles las dimensiones territoriales eso es lo que le quiero decir clarificar cuál es la facultad como es de importación de todos modos y creo que eso es lo importante que tuvo y lo enriquecedor que tuvo porque esto estuvo en el debate en la comisión durante muchas reuniones la comisión permanente de revisión y actualización de la normativa urbana fue desde ahí de donde surgió la normativa esto en función de eso el presidente municipal no va a poder hacer por decreto si no tiene un previo dictamen como pasa en muchos otros aspectos de la ciudad todo lo que es el sector de la costa no se puede hacer ninguna intervención sin la que previamente la comisión haya dado un dictamen en este caso es lo mismo si es necesario por lo que es que el flujo de tránsito o la cantidad de construcciones que hay en algún lugar de la ciudad determinar que sea ampliado y pasado de una zona a la otra se puede hacer sin tener que modificar un código de edificación era solamente para pero deje no hay drama se pone a consideración de acuerdo al artículo 7 se aprueba artículo 8 deróguese las ordenanzas número 4.948 6.288 7.536 9.382 y toda norma que se oponga a las disposiciones de la presente se pone a consideración del cuerpo el artículo 8 por favor se va a hacer votar sea concejal Acevedo se aprueba artículo 9 de forma queda por sancionar la ordenanza que aprueba el código de edificación de la ciudad de Paraná derogando las ordenanzas 49.48 93.82 93.64 y 62.88 ordenanzas número 091 dictamen de la comisión de equidad de género igualdad de oportunidades y de legislación e interpretación en expediente 232 barra 2019 proyecto de ordenanza presentado por la concejal Subiani disponiendo la creación dentro del digesto municipal de un compendio normativo en materia de género y que estará conformado por normas de carácter nacional provincial y municipal en materia de género y derechos de las mujeres se pone a consideración del cuerpo el proyecto de ordenanza se aprueba por mayoría se pone a consideración del cuerpo en particular el proyecto de ordenanza concejal llanes tiene la palabra a la moción de lectura acompañan concejal Subiani y concejal Acevedo se pone a consideración del cuerpo en la omisión de lectura se aprueba por unanimidad es por mayoría Cáceres usted votó la omisión de lectura por unanimidad se pone a consideración del cuerpo en particular artículo primero por favor subanse a votar se aprueba por unanimidad artículo segundo se aprueba por unanimidad artículo tercero se aprueba por unanimidad artículo cuarto se aprueba por unanimidad artículo quinto se aprueba por unanimidad artículo sexto se aprueba por unanimidad artículo séptimo se aprueba por unanimidad artículo octavo de forma queda por sancionar la ordenanza que crea un dijisto municipal de un compendio normativo en materia de género, el que estará conformado por normas de carácter nacional, provincial y municipal en materia de género y derechos de las mujeres. Ordeno el día 092, despacho de la Comisión de Legislación e Interpretación en expediente número 559 barra 2019, proyecto de ordenanza presentado por la consejera Acevedo, adhiriendo a la ley nacional número 27.506 que establece los lineamientos del régimen de promoción de la economía del conocimiento. Se pone en consideración del cuerpo en general el proyecto de ordenanza. Se aprueba por un... Concejal Llanes tiene la palabra. Para emocionar la omisión de lectura. Acompaña la omisión de lectura. Concejal Salazar, concejal Gaitar, se pone en consideración del cuerpo y se aprueba. Artículo tercero. Se pone en consideración del cuerpo y se aprueba. Artículo cuarto de forma. Queda por sancionada la ordenanza que adhiera a la ley 27.506 que establece los lineamientos del régimen de promoción de la economía del conocimiento. Se pone en consideración del cuerpo en general el proyecto de ordenanza que... Contiene el dictamen de la Comisión de Cultura y Educación en expediente HCD número 121 barra 2019, proyecto de ordenanza presentado por el concejal Díaz, creando en el ámbito de la Municipalidad de Paraná la campaña de prevención y concientización sobre cáncer de cuello de útero. Se pone en consideración... No me causa gracia que lo haya presentado un marón. No, no, no. Se pone en consideración del cuerpo el proyecto de ordenanza. Hubiera podido acceder a su... Por eso lo hago. Se pone en consideración del cuerpo el proyecto de ordenanza. Por favor, si vas a votar. ¿El concejal Acevedo está votando? Se aprueba por unanimidad. Se pone en consideración del cuerpo en particular el proyecto de ordenanza. El concejal Díaz tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. Para solicitar la omisión de la lectura, el voto por el artículo. A la omisión de lectura, acompañan, concejal Salazar, concejal Yane. Se pone en consideración del cuerpo la omisión de lectura. Se aprueba por unanimidad. Se pone en consideración del cuerpo en particular. Artículo primero. Se pone en consideración del cuerpo. Se aprueba por unanimidad. Artículo segundo. Se aprueba por unanimidad. Artículo tercero. Se aprueba por unanimidad. Artículo cuarto. Se aprueba por unanimidad. Artículo 5. Se aprueba por unanimidad. Artículo 6. De forma. Queda por sancionada la ordenanza que crea en el ámbito de la Municipalidad de Paraná la campaña de prevención y conscientización sobre el cáncer de cuello de ultero. Orden del día número 094, dictamen de la Comisión de Cultura y Educación, en expediente 125 barra 2019, proyecto de ordenanza presentado por el Consejo del Cáceres, creando el programa Tiempo de Calidad para Personas Mayores residentes de instituciones que brindan servicios gerontológicos y o geriátricos en nuestra ciudad. Se pone en consideración del cuerpo el proyecto de ordenanza en general. Se aprueba por unanimidad. Ah, ¿usted quiere hablar? Perdón. Concejal Cáceres tiene la palabra. No, pedir la omisión de lectura nada más, señor presidente. Acompaña la omisión de lectura solicitada, concejal Ríos, concejal Fadel, se pone en consideración del cuerpo la omisión de emisión de lectura, se aprueba, se pone en consideración del cuerpo en particular el proyecto de ordenanza. Artículo primero. Se pone en consideración del cuerpo. Se aprueba por unanimidad. Artículo segundo. Se aprueba por unanimidad. Artículo tercero. Se aprueba por unanimidad. Artículo cuarto. Se aprueba por unanimidad. Artículo quinto. Se aprueba por unanimidad. Artículo sexto. Se aprueba por unanimidad. Artículo séptimo, se aprueba, artículo octavo, se aprueba, artículo noveno, se aprueba, artículo décimo, se aprueba, artículo décimo primero, se aprueba, artículo décimo segundo, se aprueba, artículo décimo tercero, se aprueba, artículo décimo cuarto, se aprueba, artículo décimo quinto, se aprueba, artículo décimo sexto, se aprueba, artículo décimo séptimo, se aprueba, artículo décimo octavo, se aprueba, artículo décimo noveno, se aprueba. Artículo vigésimo, artículo vigésimo primero. Queda por sancionada la ordenanza que cree el programa tiempo de calidad para personas mayores, residentes e instituciones cremiendo servicios gerentológicos y geriátricos en nuestra ciudad. Orden del día 095, dictamen de la Comisión de Legislación y Hacienda y Presupuestos, en expediente 628-2019, proyecto de ordenanza presentado por la conseja Zubiani, propiciando modificaciones a la ordenanza número 8.466, que regula el servicio de atención de defensa del consumidor, incorporándose disposiciones relativas al libro de quejas, agradecimiento, sugerencias y reclamos. Se pone en consideración del cuerpo en general el proyecto de ordenanza. Por favor, si me hace votar. 2, 4, 6, se aprueba, por mayoría. Se pone en consideración del cuerpo en particular. Artículo primero. Concejal Yárez tiene la palabra. Sí. Para emocionar a omisión de lectura. A la omisión de lectura emocionada acompañan concejal González, concejal Fadel. Se pone en consideración del cuerpo la omisión de lectura. Por favor, si me hace votar. Se aprueba por mayoría. Se pone en consideración del cuerpo en particular el proyecto de ordenanza. Artículo primero. Se pone en consideración del cuerpo. Consejal Gaitán Salazar, se aprueba. Artículo segundo. Se aprueba. Artículo tercero. Se aprueba. Artículo cuarto. Se aprueba. Artículo quinto. Se aprueba. Artículo sexto. Se aprueba. Artículo séptimo. De forma. Queda por sancionada la ordenanza que propicia modificaciones a la ordenanza 8466 que regula el servicio de atención de defensa del consumidor, incorporando seis disposiciones relativas al libro de quejas, agradecimientos, sugerencias y reclamos. Ordena el día 96, dictamen de la Comisión de Deportes, Hacienda y Legislación en expediente 280 barra 2019, proyecto de ordenanza presentado por el concejal Díaz, creando el programa Fiesta Deportiva Paranaense, que se realizará en el medio de junio de cada año en el marco del mes aniversario de nuestra ciudad. Se pone en consideración del cuerpo en general el proyecto de ordenanza. Se aprueba por unanimidad. Concejal Fadel tiene la palabra. Sí, presidente, para emocionar la omisión de lectura. A la omisión de lectura la acompaña la concejal Yárez, la concejal Salazar. Se pone en consideración del cuerpo la omisión de lectura, por favor, si ibanse a votar y se aprueba. Por mayoría. Se pone en consideración del cuerpo en particular el proyecto de ordenanza. Artículo primero. Se pone en consideración del cuerpo y se aprueba. Artículo segundo. Se aprueba por unanimidad. Artículo tercero. Concejal Cáceres, usted está acompañando. No, entonces se aprueba por mayoría. Se pone en consideración del cuerpo y se aprueba por mayoría. Artículo cuarto. Se aprueba por mayoría. Artículo quinto. Se aprueba por mayoría. Artículo sexto. Se aprueba por mayoría. Artículo séptimo. Se aprueba por mayoría. Artículo octavo. Se aprueba por mayoría. Artículo noveno de forma. Queda por sancionar la ordenanza que cree un programa de fiesta deportiva paranaense que se realizará en el mes de junio de cada año en el marco del mes aniversario de nuestra ciudad. Orden del día número 097, dictamen de la Comisión de Equidad de Género y de Hacienda y Presupuestos en expediente 586 barra 2019, proyecto de ordenanza presentado por la Concejal Subiani disponiendo de la capacitación anual para los medios de comunicación, audiovisuales, impresos y digitales con mayor difusión en la ciudad en el tratamiento de identidades de género, orientación sexual e intersexualidad. ¿Se pone en consideración del cuerpo en general el proyecto de ordenanza? Se aprueba por unanimidad. ¿Se pone en consideración del cuerpo en particular? Concejal Chárez tiene la palabra. Para almacenar la omisión de lectura. A la omisión de lectura la acompaña la concejal Salazar y concejal Gaitar. Se pone en consideración del cuerpo en la omisión de lectura. Se aprueba por unanimidad. Se pone en consideración del cuerpo en particular el proyecto de ordenanza. Artículo primero. Se pone en consideración del cuerpo. Se aprueba. Artículo segundo. Se pone en consideración del cuerpo. Se aprueba por unanimidad. Artículo tercero. Se aprueba por unanimidad. Artículo cuarto. Se aprueba por unanimidad. Artículo quinto de forma. Queda por sancionar la ordenanza que dispone la capacitación anual por los medios de comunicación audiovisuales, impresos y digitales con mayor difusión en el tratamiento de identidades de género, solicitación sexual y o intersexualidad. Bueno, terminamos el orden del día de hoy. Vamos a pasar al orden del día de todo lo que fue tabla. Arrancamos por despacho de comisiones. Se pone en consideración del cuerpo en general el proyecto de ordenanza. Designando profesora Claudia Rosa a la calle pública Nuro P, ubicada en Barrio Bajada Grande, en Red Ciudad, en expediente número 707-2019-FPA5 y presentado por el concejal Ríos. El concejal Ríos tiene la palabra. Para solicitar la omisión de lectura. Acompaña la omisión de lectura la concejal Salazar, el concejal Gaitán se pone en consideración del cuerpo y se aprueba por unanimidad. ¿Se pone en consideración del cuerpo en general el proyecto de ordenanza? Se aprueba por unanimidad. Se pone a consideración del cuerpo en particular el proyecto de ordenanza. Artículo primero. Se pone a consideración del cuerpo, se aprueba. Artículo segundo. Se aprueba por unanimidad. Artículo tercero. Se aprueba por unanimidad. Artículo cuarto. Se aprueba por unanimidad. Artículo quinto, deforme. Queda por sancionar la ordenanza que designa a la profesora Claudia Rosa a la calle Pública P, ubicada en el barrio de Bajada Grande de nuestra ciudad. Ordena el día. Se pone a consideración del cuerpo en general el proyecto de ordenanza. Que designa Ignacio. Domingo. Nominando al doctor, nominando al doctor Domingo Ignacio Nani a la calle Pública 1633, ubicada en el barrio Toma Nueva, noreste de Paraná, referente calle Blas Padera, Los Robles, gobernador Crespo, presentado por la viceintendente al presidente honorable del Consejo del Belante, doctora Josefina Tienot, en expediente número 728 barra 2019. Se pone a consideración del cuerpo en general el proyecto de ordenanza. Se aprueba por unanimidad. Concejal Llanes tiene la palabra. Gracias, señora Presidente, para emocionar la omisión de lectura. A la omisión de lectura solicitada, acompañan la concejal Salazar y concejal Gaitán. Se pone a consideración del cuerpo en general el proyecto, en particular el proyecto de ordenanza. Artículo primero. Se pone a consideración del cuerpo. Se aprueba por unanimidad. Artículo segundo, de forma. Queda por sancionar la ordenanza que nomina doctor Domingo Inani a la calle Pública 1633, ubicada en el barrio Toma Nueva, de la ciudad de Paraná. Concejal Llanes tiene la palabra. Para emocionar, votación en bloque y omisión de lectura de los proyectos presentados de las tablas y los in-boche, con la referencia numérica y... Vamos con las tablas de los proyectos presentados, ¿le parece bien? Ah, bueno, claro, después. Sí, después de la mano de en-boche. Tabla de emisiones. Ya está la tabla. Está receptiva. La omisión de lectura. Lectura y votación en bloque de resolución y decreto. Espérenme, acá habría que sacar todo lo que es comunicaciones para votarlas en bloque y son solamente las referencias. Acá están todos los decretos y ahí no hay como el presento. Entonces, acompaña la moción de omisión de lectura y votación en bloque de proyectos de resolución, decreto y comunicación. Acompañan el concejal Salazar, el concejal Gaitán, se pone en consideración del cuerpo, por favor, si me hace votar y se aprueba por unanimidad. Tabla de los proyectos presentados. Número, expediente de CCD, número 749-2019, 749-2019, 747-2019, 749-2019, 750-2019, 751-2019, 752-2019, 753-2019, 754-2019, 755-2019, 756-2019, 757-2019, y 759-2019. Ahora vamos a ingresar. Ya los votos, voy a poner todo en bloque. Por favor, les pido que los que vamos a ingresar en los inboches, todos consideren los que presentaron para que no falte ninguno. Proyecto de decreto presentado por el concejal Gaitán, por el cual se insta a la comisión de una placa recordatoria a colocarse en el salón de ingresos del recinto del honorable Consejo de Liberantes. Proyecto presentado por la concejal Sosa de decreto por el cual se declara de interés educativo, cultural y aporte a la inclusión social, educativa y educativa del cortometraje Un destello en la oscuridad. Proyecto presentado por el concejal Díaz, de resolución, por la cual solicita la reparación y la construcción integral de las veredas sobre calle 7 de Visión de los Andes, desde Provincio Unida hasta Miguel David. Proyecto de decreto presentado por el concejal Gaitán, mediante el cual se declara de interés la tercera edición de la Maratón Noturna Paraná Senciente. Proyecto de decreto presentado por el concejal Acevedo, declarando de interés social y cultural a la peña folclórica Mirartea, a realizarse el día viernes 11 de octubre. Proyecto de comunicación presentado por la concejal Acevedo, por lo cual se expresa repudio las amenazas y la violencia de que fueran víctimas los integrantes de la Coordinadora por una vida sin agro-tóxico en el río Basta es Basta. Proyecto de decreto presentado por la concejal Llanes, declarando de interés el concierto del coro Carmina Gaudí junto al doctor Tomás J. Panente, exitoso pianista y profesor, a realizarse el día 29 de noviembre del corriente año. Se pone en consideración del cuerpo la votación en bloque de todos los proyectos de decreto, ordenanza, resolución y comunicación que se mencionaron. Por favor, si no hace votar. Se aprueba por unanimidad. Bueno, solamente queda el proyecto de ordenanza de la declaración de emergencia presentada por la concejal Llanes y que tiene pedido de tabla. Se pone en consideración del cuerpo en general el proyecto de ordenanza. Por favor, si no hace votar. Se aprueba. Se pone en consideración del cuerpo en particular el proyecto de ordenanza. Artículo primero. Declarase el estado de emergencia administrativa, económica y financiera de la Municipalidad de Paraná con el objeto de ordenar el funcionamiento operativo, alcanzar el equilibrio fiscal, optimizar la distribución de ingresos y reestructurar el cronograma del cumplimiento de las obligaciones con los proveedores y contratistas. En virtud de ello, el DEM, a través de la Secretaría Competente, establecerá el programa de cumplimiento de las obligaciones y otras medidas conducentes a lograr el objetivo establecido. Se pone en consideración del cuerpo en particular el proyecto de ordenanza. El artículo primero, quiero decir. Se aprueba por mayoría. Artículo segundo. La declaración de emergencia dispuesta en el artículo anterior se extiende desde la promulgación de la presente ordenanza hasta el 9 de diciembre de 2019, pudiendo ser prorrogada por igual plazo por el Departamento Ejecutivo Municipal. Se pone en consideración del cuerpo el artículo segundo y se aprueba. Artículo tercero. Dispónense la desafectación de las partidas presupuestarias asignadas al ente mixto de turismo de la ciudad de Paraná, en Patur, y presupuesto participativo en la ordenanza del presupuesto general de la Administración Municipal del año 2019. En virtud de ello, se faculta al DEM para establecer el destino presupuestario de la desafectación dispuesta. Se pone en consideración del cuerpo. Concejal González, se aprueba. Artículo cuarto. Modifícase el artículo segundo, punto ocho, de la ordenanza número 9.615, habilitando al DEM para que los fondos de la operatoria establecida en dicha ordenanza puedan aplicarse también para atender a las reparaciones de la flota vehicular y de maquinaria del Estado Municipal, a fin de garantizar la prestación de los servicios esenciales. En consecuencia, se incluye en el anexo 1 de la ordenanza 9.615, el punto 9, conforme a lo expresado precedentemente. Inciso noveno, o punto noveno. Reparaciones de la flota de vehículos y maquinaria de la Municipalidad de Paraná, afectada a la prestación de servicios esenciales. Se pone en consideración del cuerpo el artículo cuarto. Se aprueba por mayoría. Artículo quinto, de forma. Este tendría que haber sido nominal la votación. Bueno, concejales, queda por sancionada, bajo esta responsabilidad que les pedí, de que esta herramienta para el bien de todos sirva para pagar los sueldos de todos los empleados en las 6.500 familias que dependen de la Municipalidad de Paraná, queda por sancionada la ordenanza que declara la emergencia económica, financiera y administrativa dentro de la Municipalidad de la Ciudad de Paraná. Concejal Ríos tiene la palabra. Sí, señora Presidenta. Es para advertir que el artículo cuarto que se ha votado es violatorio de la Constitución Provincial y es violatorio de la Ley 10.027 y no se reúnen los requisitos de los votos necesarios para autorizar un crédito para pagar gastos corrientes. Y lo otro es realmente para, no sé si es la palabra repudiar, pero sí es lamentable que hoy le estemos quitando a los vecinos de Paraná el presupuesto participativo para pagar las fiestas de designaciones que ha hecho el Intendente. Nada más, señora Presidenta. Bueno, yo pensé que por lo menos me van a agregar un tope dentro de los 7 millones y medio de dólares que va a poder usar el Intendente para saber cuánto va a terminar a usar en autos. pero siendo las 14 horas se da por terminada la sesión. Tengan ustedes buenas tardes.